Hay que sacarle provecho a la misma vez, ¿no? Al recibo tiene que sacarle provecho sin quitarle crédito a los jugadores que tienen que hacer un buen trabajo Basave, Marlópez, el que esté pero entiendo que sea una baja para ellos debe ser un plus para nosotros entiendo, no hay duda que Tony Ruiz haya hecho un plan de que hay que sacarle provecho no cambiar el juego, sino sacarle provecho a la baja de ellos Y en este momento en este partido exclusivamente ¿cuán importante resulta la adición de Thomas Robinson a la rotación de los capitanes? ¿Cómo lo ves en este partido específicamente hoy? Mi opinión, para mí debemos arrancar el juego alimentándolo como decimos nosotros, hay que sacarle provecho sabemos que cuando está Waysay no hay canasto fácil abajo, solo que hay que sacar que tenemos la presencia de él, que no teníamos teníamos a Cole, y sí No teníamos, pero sabemos que tiene la fuerza para anotar todo el tiempo, yo entiendo que sin duda alguna el plan de Tony tiene que haber haber señalado de que hay que sacarle provecho a eso, de que no está Waysay vamos a la bola adentro, que Thomas Robinson haga su trabajo, que hay que hacer, y de ahí yo pienso que Insagrao hoy no puede dar buenos frutos Insagrao Brandon Knight contra Walter Hodge ¿Cómo ves ese paro en específico? Mira, como siempre, lo que nos han dado los pasados tres partidos ha sido excelente, excelente matcheo ambos jugadores bien competidores líderes, y sabemos que en los tres juegos siempre se ha habido un poquito intercambio de palabras, entonces siempre es bueno le pone sazón a la fanaticada, le gusta se respeta, que es lo importante y nos brinda una buena calidad de juego ambos jugadores. Yo creo que ya eso es parte de lo que es el deporte un veterano Claro, el trash talk siempre va a existir Siempre Walter Hodge es un maestro de eso Se mantiene activo y lo ha hecho parte bien importante de lo que es su actuación dentro del tablercillo Si vamos a hablar de Phillip Wheeler Phillip Wheeler no estuvo presente en los otros tres partidos versus los capitanes ¿Cómo cambia el matcheo con Wheeler? Me gustaría ver Wheeler versus Paris Vaz a ver cómo se ven, o sea un jugador ya establecido contra uno que ya viene creciendo Me parece que también puede ser un pareo interesante si es que se da ¿Piensas que se va a dar? Yo pienso que sí y para mí suena interesantísimo Yo creo que puede verlo O sea, ¿cómo ves ese pareo? O sea, ¿quién tiene la fortaleza? ¿Quién sale ganando? O sea, ¿qué tiene que hacer uno a otro para contrarrestarse también? Pues mira, yo entiendo que ambos son tremendos jugadores atléticos ambos corren la cancha, la ponen en el piso pero yo entiendo que Paris Vaz va a ser un poquito más ofensivo en cuestión del tiro largo Filipe Wheeler no sé este año no sé si lo ha trabajado en el Gili, lo que sea, no sé pero para mí me entiende el Paris Vaz en el tiro afuera de la pintura de los dos puntos es un poquito más consistente que Filipe Wheeler Así siempre a Filipe Wheeler se le da un poquito de espacio porque sabemos que lo que quiere es atacar y terminar bien en el canasto que es lo fuerte de él pero entiendo todo aquí me con el mío porque nos tiene mal acostumbrado con el doble doble todas las noches Paris Vaz todas las noches En el deporte de baloncesto en muchas ocasiones escuchamos una palabra que realmente los dirigentes no quieren escuchar que es relajación el hecho de que de que Hassan Weiss no esté en cancha ¿cambia la mentalidad de los capitanes el mensaje? La mentalidad no puede cambiar hay que respetar ese equipo como quiera una baja sabemos que una baja grande pero como quiera es un gran equipo un equipo que está jugando muy bien baloncesto que sí es un factor grande pero no le quita que es un gran equipo yo entiendo la mentalidad no puede bajar la guardia respetar al oponente con o sin white side y no tengo duda de que la cosa no nos coge nada de sorpresa es la realidad tenemos que respetar lograr una victoria frente a los piratas de que era día en la noche de hoy pues mira yo entiendo que esta noche tenemos que tratar de ser lo más consistente en el lado defensivo de la cancha consistente que el juego ofensivo entre el balón o no no nos afecte en el lado defensivo porque sabemos que equipo que no se puede decir la temporada hay que buscar la manera de ser consistente defensivamente porque desde el día uno que estoy contigo aquí le he dicho a mi no me preocupa la ofensiva es la defensa que la defensiva no nos afecte en el lado defensivo y con el primer juego de aquí que fue un juegazo si no me equivoco y el segundo también los primeros dos encuentros se decidieron por dos puntos al final del partido y ambos equipos estuvieron bien duros físicamente y defensivamente un juego bien físico desde el saque correcto en el caso de la baja de Víctor Liss que el capitán sustituye a Víctor Liss en términos de energía punto y labor que realiza en la cancha durante la noche de hoy quien se va a llenar los zapatos de Víctor Liss pues mira un equipo como capitán es difícil porque ahí tenemos pero yo entiendo como cambia la rotación alguien tiene que reemplazarlo no se quien va a hacer David Huerta lo puede hacer energía defensivamente a notar que sabemos que no ha tenido ofensivamente el ritmo que estamos acostumbrados a verlo pero no es que no es capaz de hacerlo tenemos que tener a un Jonathan Rodríguez step up subir el nivel de esta noche y Pizarro también tiene que estar listo también pero para mí David Huerta si no empieza no sé si ha empezado o no pero entiendo que debe step up él está ready para hacerlo en los inicios de temporada el que estaba empezando era Jonathan Rodríguez también quizás puede ser una opción para el dirigente Tony Ruiz eso solamente lo conoce Tony que hay quien mueve esas fichas y su cuerpo técnico son los que le dan esos consejos pero sin duda pienso que Jonathan Rodríguez en la noche de hoy David Huerta deben de tener un papel un poco más protagónico cuando llegue el momento de buscar quién es el que va a sustituir a Víctor Líguez en términos de punto rebote energía pienso que va a ser como una labor compartida claro que sí claro que sí te segundo las palabras en el caso de sé que siempre hacen énfasis en la defensa del equipo pero los capitanes siguen liderando la liga en rebotes por partido 40.9 los piratas tienen 38.1 ¿cómo cómo puede cambiar eso hoy si la presencia de Hassan Weiss era a favor de los capitanes? puede cambiar bastante aunque sabemos que quebradilla un equipo no tengo las estadísticas no tengo los números pero sabemos que Carlos Hemory Philip Wheeler el mismo Basave son jugadores que ofensivamente cuando están ofensivas bola que intenta el canasto ellos van a las millas a esos rebotes ofensivos y son bien efectivos se colocan muy bien y saben pueden leer la bola donde va a picar son muy buenos porque tenemos que el hecho que Weiss no le quita hay que seguir haciendo el trabajo que hemos hecho consistente hasta el sol de hoy que estamos tomando las tablas y no recostarnos de que Weiss no está hay que hacer lo que estamos haciendo lo que no ha dado éxito hasta el sol de hoy en las tablas en el plano de la ofensiva los capitanes siguen liderando la liga con 93.2 puntos por juego pero quebradilla está en 88.4 hay 5 puntos de diferencia yo no creo que en un partido como este 5 puntos de diferencia sea tan notable no tampoco pienso pero veremos un partido alto en anotación o uno bajo yo me voy a ir promedio 80 70 por ahí porque tiene que haber intensidad defensiva en ambos lados no solamente que ellos están en primer lugar es un clásico Arecibo quiere volver a la ruta ganadora y ellos quieren demostrar que sin Weiss siguen siendo contendores de hecho los capitanes venían de 3 victorias de manera consecutiva ayer cayeron derrotados en Bayamón los muchachos allá buen juego entonces vamos externet el mundo en segundos Con nosotros obtienes lo que necesitas. Internet residencial, internet comercial, telefonía VOIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas, sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo sin problemas. Juega sin interrupciones. Llámanos ya 787-879-5755. Se enfrentaron en abril 10 y ganó Quebradilla allá por dos puntos en la Rey Mundal Mago 88-86. Y en el tercer juego, que fue en Quebradilla también, eso fue en abril 23. Ganó Quebradilla 93-80. Así que Quebradilla está ganando la serie 2-1. Esta noche se enfrentan por cuarta ocasión. Quebradilla no tendrá a San Guasai, pero Quebradilla activó hoy, firmó hoy. Ese es el cambio número 29. El 29 movimiento de refuerzo. Porque por Quebradilla estará jugando hoy Terence Jones, que ya estuvo con Fajardo, estuvo con Ponce. Ahora está con los Piratas de Quebradilla. Terence Jones se convierte en el movimiento número 29 de refuerzo en nuestro baloncesto superior. Para que usted vea, una liga de 12 equipos, pero son constantes los movimientos. Este juega aquí hoy, mañana aparece allá. Eso ha sido un movimiento constante de refuerzo de los muchos que ya han venido. Repito, 29 movimientos. A recibo en esa serie, frente al equipo de Quebradilla ha anotado 86.3, mientras los Piratas la anotan 90.7. Quebradilla es líder, es el mejor récord de la liga, con 12 victorias, 4 derrotas. Porque Bayamón tiene 12 y 5. Ya están los árbitros pitando, pidiendo al juego. Así que, buena asistencia esta noche, acercó el call, Yeset Díaz e Ismael Miranda son los árbitros de esta noche. Vamos a luego, vamos con la voz de la emoción, Jaime Santiago. Bien, muchísimas gracias compañero Rafael Diferente Cruz. Aquí estamos, luego de un intenso partido anoche en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Hoy aquí frente a los Piratas de Quebradillas. Un back to back contra los líderes de las secciones. Así mismo es ahí, con los dos mejores equipos. No es que sea un back to back nada más, sino que es contra dos mejores equipos. Los dos mejores récords. Sí, los dos mejores récords, correcto. Es correcto, así que es un back to back fuerte. Pero los capitanes aquí en el petaque guina en 8, han ganado 7. Aquí solamente Mayagüez ha logrado salir con victoria. El resto de los equipos han caído aquí en el petaque guina. Y esta noche recibió un cambio en el cuadro regular. Vuelve el cuadro David Huerta. Y hoy está iniciando por primera vez en el torneo. Este es el quinto juego de él. Tomás Robinson. No, Tomás Robinson. Tomás Robinson. Anoche inició en la segunda mitad. En la segunda mitad, correcto. Se quedó en el cuadro regular. David está, hoy está en uniforme de Clemente, por lo menos estuvo practicando. Sí, es correcto. Que había estado, y está en uniforme. El Collier que ya jugó anoche. El Collier, correcto. El que no he visto es a Víctor Luce. Es correcto. Es a Víctor Luce. Está también Jorge Torres. Jorge Torres, ya lo vimos ahí. Sí, estaba jugando en México. Sí. Estaba jugando en México. Jugador de los capitanes en los últimos años. Joven, canastero. Sí, joven, canastero. Tengo jugada, correcto. Eso es así. Vamos a ver qué pasa esta noche. Esta noche, esta noche, piratas y quebradillas en el cuarto juego de la serie. Y todavía faltan dos más, ¿sabes? Eso es. Todavía faltan dos más. Así que no crea que esto acaba hoy, sino que todavía faltan. Ahora sí, vamos a luego. Vamos con la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafi. El Diferente Cruz, aquí estamos en vivo, en directo a todo sonido a través de Única Radio 1230M. Rafael Pachi Cruz al frente de los piratas. Tony Ruiz al frente de los capitanes de recibo en este importante juego. Aquí en el Manuel Petaqueguina. Cuarto compromiso entre piratas y capitanes. Van al brinco. Ahí está Robinson y está Melzán Basavi. Por el equipo de los piratas de quebradillas. Balón al aire. Se quedan los piratas con el balón. Phillip Wheeler. Atrás para Brandon Knight. La mueve con Emory. Iniciándose el partido aquí en el Petaqueguina. Con el balón está Javier Rolón. Taekwán Rolón. Taekwán Rolón jugando bastante arriba en el tope del arco. El zurdo Taekwán Rolón. Le quedan ocho segundos. El pase a Basave cerca del aro. Se le escapó el balón, pero hubo contacto con un capitán. Le quedan seis segundos a los piratas. La pudo sacar el gol del Hodge. Basave cortó muy bien. Llegó abajo, pero ahí estaba la defensa de Walter. Va a sacar Brandon Knight por los piratas de quebradillas. De la pica el pase. Buscando jugada con Taekwán a buscar el aro. Y falla. Remata y falla. Knight a rematar y falla. Aquí estaba Basave que va a rematar. Y lo consiguió. Dominio de quebradillas del rebote ofensivo. Melzán Basave con el primer canasto del partido. Vienen los capitanes para su primera gestión ofensiva. Huertas peligroso de tres. Y falla el rebote de Melzán Basave. Viene el equipo pirata al ataque de la mano de Brandon Knight. Brandon Knight entrando a territorio ofensivo. Se establece defensa individual de los capitanes. Brandon Knight jugando bastante arriba. Walter está con él. Se la pica Melzán Basave en la pintura. Se va a virar. Incómodo y falla. El rebote en manos de Jonathan Rodríguez. Vienen los capitanes con París Vázquez. Se fue. Se fue a volar. Y terminó. Nivelado a dos el marcador. Cuando viene el ataque el equipo pirata de la mano de Taekwán. Rolón el zurdo con Brandon Knight profundo del área de tres. Quemando la malla. Produce Brandon Knight el primer canastro de tres puntos. Walter buscando a Thomas Robinson que la va a poner. Y ahí recibe una falta personal. No lo haga Copacán, 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 nuestro mejor interés. Ahí vimos la repetición como se le entrega a Walter en la penetración para posteriormente recibir la falta personal Robinson de Basave. La primera Basave. Y viene al área libre Thomas Robinson. Anoche marcó 14 puntos y capturó ocho rebotes. Thomas Robinson en 15 minutos de participación. Restando 8.22. Se juega aquí en el Petaca Guina. De interesante choque el clásico. La guerra del norte, piratas y capitanes. Thomas Robinson. Para par de intentos en la zona libre de los capitanes. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! El sábado estaremos en Mayagüez. Nuestra primera visita este año a la Sultana del Oeste a Mayagüez. Eso es así. Aquí está Robinson buscando completar la jugada. Ahí va la bola. Y no puede ser. El rebote. Es de Mel Samba, ¿sabe? Viene al ataque el equipo de Quebradillas con Brandon Knight entrando a territorio pirata. Walter está con él. Hay una falta personal. La primera de Walter. Y la primera de Arecibo. Va a sacar Quebradillas Brandon Knight con el balón. Busca cortina de Emory. El pase para Basabe. Basabe se fue hasta abajo. La va a poner. ¡Anótenlo! Se está escapando Basabe. Muy cómodo por el medio ahí Basabe. En todas ocasiones lo ha hecho. 7-3 el marcador. 4 arriba los piratas cuando Walter Hutch está cerca de la media cancha. Walter se interna en el lateral. Busca la penetración. Se va Walter. Le sacan el balón. Fuera de las líneas. Pero hay jugada cantada allí. Viene el oficial Jetset Díaz. Hubo una falta personal. Miguel O. De Carlos Emory. La falta personal es la primera. Estamos luciendo las camisas de Miguel O. Ultra. Sí, señor. Estamos ahí uniformados. Eso es. Eso es. Fría, fría. Va a sacar al equipo de los capitanes. Con el balón está Paris Bas arriba en el tope del arco. Paris Bas buscando trabajar. Se levanta a media distancia. ¡Anótenlo! Jaime Corrijo, la falta fue de Brandon Knight anterior, no de Emory. 7-5 el marcador Brandon Knight para Tyquan Rolón. Tyquan en la tierra de los tres puntos. Buscando jugadas se interna en el lateral. Lo marca Jonathan Rodríguez. Busca la penetración. Sigue Tyquan buscando el pase a Brandon Knight que se fue a volar. ¡Anótenlo! Y nuevamente por el medio, Jaime. Sí. Llegando con suma facilidad. Cerca del canasto el equipo pirata que domina 9-5 el marcador. Restando 7-6 del primer parcial. Jonathan Rodríguez profundo en la tierra de los tres puntos. Lateral derecho lo marca Philip Wheeler. Sigue Jonathan Rodríguez con el balón. Atrás para Huertas. Le quedan cuatro. Huertas tiene que soltar. Tiene que soltar. Lo hace del área de tres. Y falla el rebote de Paris Bas buscando jugada. Aquí está Thomas Robinson. Salah hacia afuera. Robinson ataca. Ahí está Robinson. Y corrió con el balón Thomas Robinson. Fue el rebote ofensivo de Paris Bas. Yo creía que Paris Bas iba a ser el intento. Estaba ahí pero decidió pasarla. Estaba cerca. Le vemos la repetición. Fue su médica. 9-5 el marcador. 4 arriba. Los piratas de quebradillas. Restan 6-38. Tyquan Rodríguez con el balón. Buscando jugada en el lateral. Buscando trabajar. Se levanta a distancia. Falla el rebote de Robinson. Vienen en carrera los capitanes con David Huertas. Huertas todo el camino. Sigue Huertas. Le quitaron el balón. Se la lleva Tyquan Rolón. Aquí viene Tyquan buscando a Brandon Knight. Que se levanta de tres. Y falla el rebote en las manos de Jonathan Rodríguez. Vienen los capitanes. Pascal Mappi de ahora a Paris Bas cuando él mismo lleva el balón a territorio. Capitán. Sigue Paris Bas buscando atacar. Cruzado para Walter. Walter se levanta en tiro brincado. Anótenlo. Anótenlo. Al llevarla a Paris Bas le quita la presión del balón a Walter. Y rápido Walter produce como es corta. Brandon Knight buscando a Tyquan Rolón. Tyquan en la tierra de los tres puntos. Está en el tope del arco Tyquan Rolón buscando atacar. Sigue Tyquan Rolón buscando arriba. Aquí está Brandon Knight incómodo a buscar el aro. Hay jugada cantada. Hay una falta personal. La falta del Jonathan Rodríguez. Es la primera. Es la segunda para los capitanes. Así que Brandon Knight baila al área libre. Canastero de los piratas. En esa posición tira para un 53%. Brandon Knight un 83%. Ha sido sumamente efectivo Brandon Knight. Desde el día uno ha sido refuerzo de los piratas junto a Whiteside. Esta noche no está. Ahí suelta Brandon Knight. Anótenlo. Ese es el intento número 85 que hace del área libre. Ahí va buscando completar la jugada y la completó. Ha marcado 7. Marcador 11-7-4. Arriba los piratas. Retando 5-40 del primer paseo. Walter se fue a volar y terminó. Le dieron el lado fuerte, el lado izquierdo. Llegó hasta abajo. Lo aprovechó. Es letal. Con ese movimiento Walter Hutch. 11-9 el marcador. Dos. Arriba los piratas. Con el balón está Brandon Knight. El pase para Philip Wheeler. Wheeler en la tierra de los tres puntos para Taekwondo. Cerca de la media cancha. Taekwondo. Rolón buscando trabajar con Philip Wheeler. Que se levanta del área de tres y falla. El rebote de Basabe. Basabe va a rematar y falla. Se queda con ella. Recibo. Con el balón viene Walter Hutch. Walter encarrera todo el camino manejando el balón. Busca atacar Walter. Ahí está Walter. Le sacan el balón. El balón fuera de las líneas. Y la perdió Walter Hutch. Penetró fuerte Walter. Pero había mucho tráfico. Ahí por donde intentó pasar Walter. En la repetición cuando ataca. Tratando de buscar de otra falta a Brandon Knight. Brandon Knight con el balón. Está rondando la tierra de los tres puntos. La soltó de tres. Y quemó la malla. Hay diez puntos para Brandon Knight. De los catorce de quebradillas. Aquí está Walter Hutch tratando de atacar. Recibe la falta personal. Ahí le sacó la segunda esta vez, Jaime. A Brandon Knight. La segunda falta personal de Brandon Knight. Va a venir a juego. Parece que Bachi la quiere revisar. Vamos a ver. Mira la mesa. Así que va a salir Brandon Knight. Y que ante la ausencia de Whiteside del juego. Brandon Knight va a jalar la ofensiva del equipo de los piratas. Entró Will O'Cruz por él. Huerta con el balón. Catorce nueve. El marcador. Aquí está Walter. Walter ataca. Se levanta. En tiro brincado. Canasto para Walter Hutch. Marcador 14-11. Tres arriba. Los piratas de quebradillas restan cuatro con treinta del primer parcial. Taekwondo en Rolón busca la penetración. Se va Taekwondo por el cristal bien arriba y falla. El balón fuera de las líneas pertenece a los piratas. Y hay que parar ese lado izquierdo de Taekwondo en Rolón. Por ahí es sumamente difícil marcarlo. Es un lado fuerte. Restando cuatro veintiséis. Doce segundos tiene quebradillas para esta gestión ofensiva. Va a sacar el zurdo Taekwondo en Rolón. Taekwondo la conecta arriba con Will O'Cruz. Will O'Cruz está cerca de la media cancha. Sigue Will O'Cruz con el balón. Buscando jugada con Taekwondo en Rolón. Lateral izquierdo. Huerta está con él. Uno contra uno. Buscando trabajar Taekwondo contra Huerta. Se levanta en tiro brincado. Y falla el rebote de Jonathan Rodríguez. Adelantado el balón en manos de Walter Hutch. Conecta con Paris Vance en el lateral derecho. Paris Vance buscando trabajar en tiro brincado. Falla. Rebote de Willer. Vienen los piratas a la ofensiva. Retando cuatro minutos del parcial. Philip Willer todo el camino. Sigue Philip Willer afuera para Taekwondo en Rolón. Para Basave desde el área del tiro libre. Se queda corto el rebote. Lo luchan. Sale con ella el equipo pirata. El balón ahí está afuera de las líneas. Indica el oficial que estaba pisando la línea. La perdió quebradillas. Se quedó Will O'Cruz sobre la línea. Y ahí perdió el balón cuando la refueló. Retando tres con cincuenta del primer parcial. Catorce, nueve. Catorce, once, tres. Arriba los piratas. Con el balón viene Walter Hutch. Junto a Jonathan Rodríguez. Paris Vance. Toma Robinson y David Huerta. Los cinco capitanes en el tabloncillo. Con el balón está Jonathan Rodríguez. Busca la penetración. Jonathan la saca afuera con David Huerta. Huerta busca atacar. Ahí va Huerta. El pase bonito a Robinson que se fue a volar. Y falla pero recibe la falta personal. Es la segunda de Basave. Va a salir de juego. La segunda de Basave y viene a jugar Max López por el equipo de los piratas. Sale Basave. Recién adquirido. Max López en el cambio que llevó. Un triple cambio. Un triple cambio. Estuvo envuelto Félix Rivera. Y Gastón. Ríos Rivera pasó a Santurce. Gastón ahí. En las últimas se van a muchos movimientos. En cambio. Hoy hubo uno de Jabari y de Yared Ruiz. Ahí suelta Toma Robinson y falla. Jabari que no estaba viendo mucha acción en Ponce. Ahora verá más acción. En Humacao. Yared Ruiz entonces pasa a Ponce. Es correcto. Y es el tercer equipo de Yared en este año. Sí. Mayagüez. Humacao. Humacao y ahora Ponce. Y ahora Ponce. Estuvo en el sur. Se fue para... Estaba en el oeste. En el oeste. Se fue para el este. Y ahora en el sur. Está en el oeste en el sur. Aquí está Toma Robinson para un segundo intento. Le falta el norte. Ahí va la bola. Y falla. Rebote de Matt López. Ya se inscribió. Retan 3.28 del primer parcial. Tres arriba. Los Piratas 14.11 con el marcador Emory. Emory profundo del área de tres. Y falla. El rebote sale con ella. Toma Robinson adelantado para Huertas. Huertas en el doble paso buscando atacar para Walter Hodge. Este para Jonathan a buscar el aro. Y lo encontró. Toma Robinson. 14.3 el marcador. Buen movimiento del balón del equipo de recibo hasta que encontraron solo a Jonathan. Exactamente. Aquí está Willow Cruz. Willow en el top del arco. Le ponen presión. El pase para Taekwán. Cruzado el pase para Willer que la soltó de tres y falla. El rebote y va a rematar. Emory falla. Otra vez Emory. Y recibe la falta personal. La falta es de Robinson. Es la primera. Le tomó la posición allí. Emory. Esa es la tercera para recibo. Va a entrar Collier. Está saliendo Robinson. Está saliendo Robinson por los capitanes. Entra Collier. Arrestando 2.50. Viene Emory para el área libre. Los piratas vienen de obtener victoria frente a Mayagüez. 102.88. Recibo viene de caer anoche frente a Bayamón. 96 por 82. Emory tira un 79% del área libre. Carlos Emory. Cojó vida su carrera en Quebradilla. Ahí va la bola. El primero es bueno. De la cosecha del 2013. Junto a Mike Rosario y Kirk Gastón allá en Ponce. Ahí va la bola. Anótenlo. Su carrera bajó de momento. Y cuando cayó en Quebradilla volvió a ser Emory. Aquí está Walter Hodge. Walter en el tope del arco. El pase para Jonathan Rodríguez. Jonathan ataca por el centro. Jonathan buen giro. El pase para Collier. Collier con el balón a buscar el aro. Y lo encontró. 16.15 el marcador. Uno arriba los piratas. Willow Cruz con el balón. Para Emory en el tope del arco. Retando 17 del primer parcial. Con el balón está Philly Wheeler contra la defensa de Jonathan. De la área del tiro libre se levanta y falla el rebote de Collier. Aquí viene en carrera Walter Hodge. Walter todo el camino. Walter buscando jugada con Paris Vaz. Paris Vaz busca línea de base. La va a poner contra el cristal y falla. El rebote lo tiene Paris Vaz buscando rematar. Le quitaron el balón. Se la lleva Taekwondo. Taekwondo todo el camino. Puente aéreo. Con Carlos Emory que se fue a volar. Y la enterró. Marcador 18.15. Tres arriba los piratas. Con el balón está Walter Hodge. El pase a Paris Vaz. Profundo del área de tres. Y falla. El rebote sale con ella. El equipo pirata. La tiene Philly Wheeler. El balón en manos de Willow Cruz. De Taekwondo. 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 Juan Rolón allí. Pero restando 1.25. Se queda el territorio. Pirata viene de Cristian Pizarro a cancha. Y ese tiro largo de Paris Vaz no se le está llegando. No se está metiendo. Paris Vaz como acostumbraba los años anteriores. En esta temporada comenzó anotando. Pero el triple ese no lo está anotando. Pero tiene que seguir intentando. Tiene que seguir intentando. Willow Cruz con el balón. Cristian Pizarro lo persigue. Resta 1.20 del primer parcial. Emory para Taekwondo. La ventaja es de tres para los piratas. Taekwondo buscando jugada. Aquí está Emory profundo del área de tres. Quemando la malla. Y Emory lleva los últimos 7 puntos del equipo de los piratas. 21.15. El marcador 6 arriba. Quebradillas. Jonathan Rodríguez está en el tope del arco. Busca la penetración. Se va. Jonathan se fue a volar. Y terminó. Y también hay falta personal. Hay movimiento. Viene a juego Brandon Boyd. Se va al banco Huertas. Restando 56 segundos con nueve décimas. Viene Jonathan Rodríguez a buscar completar el combo en la zona libre de los capitanes de recibo. 3.4 de ventaja para Quebradillas. 21.17 el marcador. Aquí está Jonathan. En su estilo característico. Y lo consiguió. Con el balón están los piratas de Quebradillas. Aquí está bastante arriba Taekwondo. Taekwondo buscando jugada con Willow en el lateral. Arriba para Taekwondo. Le quedan 10 segundos para ejecutar. Taekwondo en la tierra de los tres puntos. El pase en el lateral. Emory. Emory buscando jugada arriba. Aquí está Taekwondo. Le quedan cuatro. Taekwondo la interna con Más López. Más López en la pintura. Se viró Más López y falla. El rebote de Paris. Más viene por el centro. Espera que llegue el resto de sus compañeros. El pase para Jonathan Rodríguez. Jonathan ataca. Jonathan con el balón. Sale hacia afuera. Tiene de frente ahí a Matt López. Jonathan con el balón. Buscando trabajar. Se la soltó de tres. Uy, uy, a fuego. ¡Quemó la malla! Ocho puntos para Jonathan Rodríguez. Se empató el juego a 21. Restan cuatro segundos. Taekwondo ataca. El pase para Willow que la dispara de tres. Y falla y se acabó. Se acabó el primer parcial. Piratas y Capitanes. Iguales a 21. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Externet, el mundo en segundos. Con nosotros obtienes lo que necesitas. Internet residencial. Internet comercial. Telefonía VoIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas. Sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo. Sin problemas. Juega. Sin interrupciones. Llámanos ya. 787-879-5755. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios. Todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy lotería. ¿Y tú? Mami. 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 Nos pegamos. Madre. Solo hay una. Probabilidades de pegarte. Hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. No le des más vueltas y arranca para Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Llévate la Jeep Grand Cherokee. Comenzando desde 37,995 dólares. 333-8080. Comenzar. Oh, 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 for me. El que quiero no me quiere como quiero que me quiera. Hoy termina la condena. Me divierte. Maybe you're the one who free me. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés. Si me entenderás Un 64% De campo En este primer parcial Primera posición le pertenece a los capitanes Jonathan Rodríguez Que está junto a Cole y el pizarro Brandon Boy y Paris Bass En cancha, vamos a luego Vamos con la voz de la emoción Jaime Santiago Este es el 2 Va a sacar Jonathan Rodríguez Por los capitanes Con Cristian Pizarro Cristian bastante arriba Manejando el balón Está en la tierra de los 3 puntos Se interna en el lateral Fue al piso allá a Collier Hay una jugada cantada Hay una falta personal No, fue que lo llevaron al piso Mar López Que le dio un empujón ahí a A Collier Y la primera falta personal de Mar López Que también estaba este año Creo que el 3 equipo Va a sacar Debajo de las butacas Del equipo de quebradillas En el banco de quebradillas Cayo Collier Del empujón de Mar López Bueno Va a sacar el equipo De los capitanes De la mano de Jonathan Rodríguez Con Cristian Pizarro Cristian está bastante arriba Buscando jugada Con Paris Bass Paris Bass 1 contra 1 Cruzado en el pase para Boy se levanta a distancia Desde la tierra de los 3 puntos Brandon Boy a fuego Quemó la malla Que bueno por Brandon Boy Sí señor Marcador 24 21 Se fueron arriba Los capitanes en el marcador Con el balón Taekwondo La soltó de 3 Y falla El rebote Sale con ella Dibon Collier Adelantado El pase a Paris Bass Aquí viene Paris Bass Con el balón Rápida transición De los piratas Paris Bass en el lateral Arriba para Cristian Pizarro Collier También de 3 Uy a fuego Quemó la malla Bueno amigos deportistas Los capitanes de Arecibo Recetan par de bombazos Al hilo Uno de Brandon Boy Otro de Collier Arecibo 27 Quebradillas 21 Hay tiempo Hay tiempo Externet El mundo en segundos Con nosotros Obtienes lo que necesitas Internet residencial Internet comercial Telefonía VoIP Dale a tu familia lo mejor Ve tus películas favoritas Sin miedo a que no descarguen Reúnete con tu equipo Sin problemas Juega Sin interrupciones Llámanos ya 787-879-5755 Oye La suerte te está buscando Déjate alcanzar Busca tu billetero hoy Y juégale a la lotería tradicional Con más de 3 millones de dólares en premios Todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy lotería ¿Y tú? Mami 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 Nos pegamos Madre Solo hay una Probabilidades de pegarte Hay muchas Juega la extraordinaria de madres Con más de 13 millones 100% libre de impuestos Sorteo el 11 de mayo No le des más vueltas Y arranca para Cabrera Chrysler Dodge Jeep Y Ram Llévate la Jeep Grand Cherokee Comenzando desde 37.995 dólares 333-8080 Huilo Cruz con el balón El pase para el Bebo Colón Buscando jugada arriba Con Taekwán Que la soltó de 3 y falla En bola suelta Controlan los capitanes de recibo Viene el ataque Paris Vaz con el balón Paris Vaz todo el camino Tremendo movimiento A buscar el aro Y falla El balón va fuera de las líneas Pertenece a los Piratas de Quebradillas Indica el oficial Axel Cole Y el rally es de 9 a 0 Porque recibo terminó el primer parcial Con un triple de Jonathan Rodríguez Y abre este segundo parcial Con dos triples consecutivos Así que el rally es de 9 a 0 A favor de los capitanes Restando 8.34 En este Volvió Basave a juego Y salió Mal López Segundo parcial Restan 8 minutos 33 segundos Del segundo parcial Los capitanes dominan 27-21 Con el balón está Wilo Cruz Se interna en el lateral izquierdo Arriba para Taekwán El tope del arco Frente a él está Cristian Pizarro Busca cortina de Emory Taekwán compasa Wilo Cruz Wilo se le entrega a Basave Basave ataca Se va por el cristal La pone y falla Pero recibe la falta personal La falta es la primera Para Paris Vaz Vamos a ver En la repetición Ahí No se ve Nota claro Pero ahí estaba Cerquita Y más él mirando Mira el área libre Melzán Basave Para par de intentos Por el equipo de los Piratas Basave ha conseguido Cuatro puntos En el desafío Para par de intentos Ahí va la bola Anótenlo Un segundo intento Para Melzán Basave En la zona libre De los Piratas De Quebradillas Y lo consiguió Marcador 27-23 de 4 puntos La ventaja De los capitanes de recibo Cristian Pizarro con el balón Cristian exhibiendo buena velocidad Buscando atacar Ahí va Cristian La saca fuera Con Brandon Boyd Del área de 3 Y falla El rebote de Tyquan Rolón Adelantado el pase Viene Quebradillas A la ofensiva Brandon Knight Con el balón Knight se le entrega Tyquan en el lateral Buscando jugada Con Robert Harris Que se levanta A distancia Y falla En bola suelta Controla los capitanes Brandon Boyd El mismo la lleva A territorio ofensivo Le pone presión allí Roberto Harris Y comete la falta personal Con el balón Cristian Pizarro Retan 7-34 Del segundo parcial La tiene Paris Bas Paris Bas a trabajar Contra Emory Uno contra uno Uno contra uno Ataca Se va a buscar El aro Y falla El rebote Sale con ella Arecibo Aquí está Brandon Boyd De 3 Y falla El rebote De Tyquan Rolón Estuvo cerca Allí Brandon Boyd Final ataque Los piratas Brandon Knight La soltó De 3 Y falla El rebote De Dimon Collier A la ofensiva Vienen Los capitanes De Arecibo Arecibo 27 Quebradillas 23 Con el balón Cristian Pizarro Cristian en el lateral Izquierdo El pase para Brandon Boyd Boyd busca cortina De Collier Sigue manejando el balón Buscando atacar Con Jonathan En el lateral derecho Jonathan le quedan 6 segundos Para trabajar Está buscando jugada Desde la pierna De los 3 puntos A fuego Quemando la malla Amigos deportistas Tiene las manos calientes Esta noche Jonathan Rodríguez Marcador Marcador 30 Por 23 Aquí está Emory Profundo Del área de 3 Fallando Jonathan también Con el rebote Haciéndose sentir En ambos lados De la cancha En el balón Está Cristian Está buscando jugada Con Collier Collier buscando Trabajar uno contra uno Arriba para Brandon Boyd En el lateral Aquí está Paris Vaz Paris Vaz A buscar el aro Y falla Para el jugada Cantada Corrió con el balón Paris Vaz 30 por 23 De 7 La ventaja De los capitales De Arcibo Y Jonathan Teniendo una gran actuación Lleva 11 puntos Y ha marcado Un par de bombazos 4 y 4 rebotes Y 4 rebotes Arcibo está arriba De 7 En el marcador Cuando restan 6-16 En este segundo parcial Con el balón Brandon Knight Llega a territorio ofensivo Lo marca Brandon Boyd Brandon Knight Buscando jugada Cruzado el pase Aquí está Basabe En la pintura Basabe buscando virarse Se va a virar Se viró y falla El rebote Sale con ella En bola suelta Jonathan Rodríguez Aquí viene Jonathan Todo el camino El pase para Christian Pizarro Christian bastante arriba La mueve con Collier Collier Atacando Ahí va Collier A buscar el aro Y falla El rebote De Tomás Robinson Sale hacia afuera Robinson buscando ayuda Robinson buscando atacar Ahí está Robinson A buscar el aro Y falla Pero hay falta Personal La falta personal Para Basabe Es la tercera Que lleva a Robinson Por tercera vez Al área libre Viene de 4-1 Esta noche En el área libre Va al banco Jonathan Rodríguez Recibe el aplauso De la platicada Ha jugado muy bien Viene Robinson Para el área libre Retando 5-42 Los capitanes dominan 30 por 23 En el marcador Robinson en la noche Tiene un punto Lo consiguió en la tirada libre En 4 oportunidades Ahí va la bola Y falla No ha podido hacerse justicia Raffi De 5-1 En el área libre Toma Robinson Toma Robinson Aquí en el petaque Guina Viene Robinson Para un segundo intento En la guerra del norte En su cuarto episodio Esta noche Aquí está Robinson A buscar el aro Y lo encontró La ventaja de 8 Para los capitanes 31 por 23 Con el balón Brandon Knight Brandon Knight Está en el tope del arco La mueve arriba Con Robert Harris Buscando jugada Aquí está Willow Profundo Del área de 3 Quemando la malla 31-26-5 Arriba Los capitanes De archivo Aquí viene Cristian Pizarro Cristian entrando A territorio ofensivo Lo marca Willow Cruz Hombra hombre El pase para Huerta Huerta busca atacar Huerta se levanta Media distancia Y falla El rebota Ahí estaba Collier Con la posición Hay una falta personal Y la falta fue para Carlos Emory Es la primera Fue antes del tiro Antes del tiro Del intento de Collier Así que tiene que sacar Abajo a recibir Y es la cuarta colectiva De los piratas De quebradillas Restando 5 minutos Con 8 segundos Van a sacar Los capitanes Huerta con el balón Huerta hace un pase Para Brandon Boyd Boyd ataca Se va hasta abajo La pone y falla Rebote de los piratas Viene rápidamente Brandon Knight Brandon Knight Con el balón Buscando trabajar Con Robert Harris A Willow Cruz En el lateral Willow ataca Buscando jugada Con Emory Que se fue a volar Y la enterró Amigos fanáticos 31 los capitanes 28 los piratas Arecibo Domina de 3 Hay tiempo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Telefonía VoIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas, sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo sin problemas. Juega sin interrupciones. Llámanos ya, 787-879-5755. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios, todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Nos pegamos! Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte. Hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. No le des más vueltas y arranca para Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Llévate la Jeep Grand Cherokee. Comenzando desde 37.995 dólares. 333-8080. ¡Mamá! 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 31-28, el marcador de 3 puntos. La ventaja del equipo de los Capitanes de Arecibo ha reaccionado. Quebradillas. Arecibo llegó a sacar 7 de ventaja. 8 hasta 8. 8. 3, 1-23. O sea, caen 5 a 0. 5 a 0. de quebradillas y Jonathan Rodríguez llevando la voz cantante, la ofensiva de los capitanes con 11 puntos hasta el momento incluyendo dos canastos de triple mérito para Jonathan Rodríguez viene Walter Hodge junto a Cristian Pizarro, Jonathan Thomas Robinson y David Huertas Walter Hodge con el balón Walter buscando a Robinson, Robinson busca línea de base se va, la va a poner y canasto para Thomas Robinson y también recibe la falta personal la falta fue la segunda de Matt López y tan pronto recibe ese balón, atacó fuerte de Thomas Robinson a Matt López una especie de reverse, se fue bien arriba viene para el área libre ha marcado un total de su primer canasto de la noche de paso, ha marcado cuatro puntos 33-28 el marcador la ventaja es de cinco para los capitanes, buscar completar la jugada y la completó al ataque viene el equipo de los piratas de quebradillas Arecibo domina de seis 34-28 Willow Cruz conecta con Brandon Knight para Willow en el tope del arco buscando a Emory el pase para Matt López en la pintura recibe el balón y recibe la falta personal la segunda de Robinson Arecibo le vino con una zona la segunda falta de Robinson va a salir Robinson entra Collier va a sacar los piratas de quebradillas Brandon Knight con el balón Brandon Knight buscando trabajar el pase para Robert Harris conecta con Carlos Emory para Harris Harris buscando atacar se levanta incómodo un tiro incómodo ahí de Harris pero en el intento del área de tres puntos recibe la falta personal la segunda de Walter y fue un tiro que de poco por ciento exactamente exactamente viene Robert Harris al área libre restando cuatro con doce ahí va la bola anótenlo restan cuatro minutos con doce segundos en las colectivas hay cinco para quebradillas tres para los Capitanes el segundo es bueno 34 por 30 el marcador de cuatro puntos la ventaja del equipo Capitanes viene Robert Harris para el tercer intento y lo consiguió 34-31 precisamente de tres puntos la ventaja de los Capitanes restando cuatro minutos con cuatro segundos del segundo parcial con el balón está Walter Hutch Walter está en el tope del arco lo marca Will O'Cruz buscando cortina de Jonathan Rodríguez sigue Walter busca atacar en el doble paso a buscar el aro y falla el rebote de Emory adelantado para Robert Harris Harris se la pica a Will O'Cruz que se fue a volar y terminó 34-33 el marcador uno arriba recibo con el balón Cristian Pizarro Cristian se levanta de tres y falla estuvo cerca el rebote de Matt López vienen en carrera los piratas Will O'Cruz buscando jugada Will O'Cruz se levanta del área de tres quemando la malla bueno y quebradillas de la mano de dos reservas de Robert Harris y de Will O'Cruz se han ido arriba en el marcador aquí está Huertas a buscar el empate y lo empató empate a 36 el marcador Brandon Knight se levanta de tres y falla rebote sale con ella Jonathan Rodríguez Jonathan ha capturado unos cuantos Rafi ha estado activo y 11 puntos ya está cerca de un doble doble Walter en tiro brincado canasto para Walter Hodge 38 los capitanes 36 los piratas restan dos minutos 30 segundos del segundo parcial Brandon Knight con el balón los capitanes arriba en el marcador aquí está Brandon Knight buscando atacar se fue hasta abajo la va a poner y lo completó se empata el marcador a 38 Devon Colger recibe el balón Colger a trabajar contra Marlop el pase a Huerta que viene cortando Huerta recibe el balón y también recibe la falta personal de Bobby Harry la falta personal la segunda viene a juego París Bas se va al banco Cristian Pizarro cuando restan dos minutos con nueve segundos en la noche de Miguel Ob Ultra aquí en el Manuel Petakellina va Huerta salaria libre el primer intento y lo falló Huerta en la noche tiene un canasto que fue en el segundo parcial con Rafi el resto de la actividad esta noche en el BCN Guaynabo desdotando a Carolina 48 48 44 y Mayagüesa Manatee 45 40 los dos en el segundo parcial el segundo de Huerta falla no pudo hacerse justicia en la zona libre marcador nivelado a 38 vamos para los últimos dos minutos del parcial aquí está Brandon Knight atacando Brandon Knight con el balón recibe la falta personal es de Walter la falta personal y es la tercera para Walter aquí en la segunda en el segundo periodo esta noche no está en uniforme de los capitanes de Arecibo Víctor Liz tampoco Rafi está en uniforme Willy Rodríguez aquí está en el área libre Brandon Knight el primero bueno 13 puntos ha marcado Brandon Knight hasta el momento cuando los piratas toman el comando 39 por 38 a buscar el punto 40 para quebradillas no puede ser el rebote ofensivo de Matt López Matt López en la pintura se viró y canasto para Matt López a la ofensiva vienen los capitanes de Arecibo Huerta tiene el balón Huerta bastante arriba se levanta del área de tres y falla el rebote sale con ella Matt López a correr con Brandon Knight Brandon Knight buscando a Emory profundo de tres quemando la malla hay 12 puntos para Carlos Emory los piratas de quebradillas se van arriba en el marcador 44 por 38 hay tiempo y ¡Suscríbete al canal! Externet, el mundo en segundos Con nosotros obtienes lo que necesitas Internet residencial, internet comercial Telefonía VoIP Dale a tu familia lo mejor Ve tus películas favoritas Sin miedo a que no descarguen Reúnete con tu equipo sin problemas Juega sin interrupciones Llámanos ya 787-879-5755 Oye, la suerte te está buscando Déjate alcanzar Busca tu billetero hoy Y juégale a la lotería tradicional Con más de 3 millones de dólares en premios Todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy lotería, ¿y tú? Mami 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 Nos pegamos Madre, solo hay una Probabilidades de pegarte Hay muchas Juega la extraordinaria de madres Con más de 13 millones 100% libre de impuestos Sorteo el 11 de mayo No le des más vueltas Y arranca para Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram Llévate la Jeep Grand Cherokee Comenzando desde 37,995 dólares 333-8080 Se van al frente de 6 Sacando ventaja de 6 Aquí en Arecibo faltando 1.32 de esta primera mitad Arecibo se iba a ir al frente Pero Quebradilla Viene con un 8 a 0 Y se va al frente de 6 Vamos a luego Narra la voz de la emoción Jaime Santiago Gracias compañero Raffi El diferente cruz Estamos en la parte final 1 minuto 30 segundos Le queda de vida al segundo parcial Cristian Pizarro con el balón Entrando a territorio ofensivo Los piratas dominan 44 a 38 Collier con el balón Collier a trabajar contra Matt López Collier a buscar el aro Se queda corto El rebote ofensivo de Paris Vaz Recibe en la falta personal La falta para Carlos Emory Es su segunda Y bonificación para los capitanes Viene Paris Vaz para el área libre Ha marcado 4 puntos Los consiguió todos en el primer parcial Ahí va la bola Anótenlo 44-39 A buscar el punto 40 Los capitanes Y lo consiguió Amigos fanáticos Viene Brandon Knight Con el balón por los piratas de Quebradillas Brandon Knight entrando a territorio ofensivo Lo persigue Brandon Boyd Aquí está Knight Arriba Uno contra uno Buscando cortina de Matt López Se va hasta abajo Incómodo a buscar el aro Y lo encontró Y ha marcado 15 puntos Hasta el momento Brandon Knight Cristian Pizarro ataca Cristian se fue hasta abajo Hay jugada cantada Están decretando Que hay una falta personal Para Will O'Cruz La falta personal Es la primera Viene a cancha Taekwondo Taekwondo Por los piratas de Quebradillas Cuando ahora retan 48 segundos Con 6 décimas Ventaja de 6 para Quebradillas Y Cristian Pizarro Y Cristian Pizarro Viene para el área libre Cobró la falta personal Ya está en bonificación Ahí va la bola Ahí va la bola El primero Lo consiguió El sábado Estaremos en Mayagüez Nuestra primera visita Este año A la Sultana del Oeste Y es el tercer juego Y es el tercer juego Con Mayagüez Sería esta 1 a 1 Viene Cristian Pizarro Buscando completar La jugada de los capitanes Arecibo Ahí va la bola Y no puede ser Rebote ofensivo Controla a los capitanes Con Paris Vaz Paris Vaz Con el balón Buscando trabajar 1 contra 1 El pase para Jonathan Gira Se va a buscar el aro Y falla En bola suelta Controla Arecibo Con Collier Collier con el balón El pase para Brandon Boyd La saca atrás Con Jonathan Peligroso de 3 Te lo dije Te lo dije A fuego Que mola Amaya Amigo de Portugues La mano caliente De Jonathan Rodríguez Esta noche Ha marcado 14 puntos Su tercer bombazo Del partido 46 los piratas 44 los capitanes Hay tiempo Externet El mundo en segundos Con nosotros Obtienes lo que necesitas Internet residencial Internet comercial Telefonía VoIP Dale a tu familia Lo mejor Ve tus películas favoritas Sin miedo a que no descarguen Reúnete con tu equipo Sin problemas Juega Sin interrupciones Llámanos ya 787-879-5755 Oye La suerte te está buscando Déjate alcanzar Busca tu billetero hoy Y juégale A la lotería tradicional Con más de 13 millones de dólares En premios Todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy lotería Y tú Mami 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 Nos pegamos Madre Solo hay una Probabilidades de pegarte Hay muchas Juega la extraordinaria De madres Con más de 13 millones 100% libre de impuestos Sorteo el 11 de mayo 45-43 En la primera mitad Regresó a juego Willen Con los piratas Narra la voz de la emoción Ahí me sentía Así que gracias Raffi El diferente Así que los tres partidos Esta noche Están bastante cerrados Diferencia de cuatro Allá en Guaynabo Diferencia de Dos En Mayagüez Y aquí diferencia de dos También 46-44 Arriba Los piratas de quebradillas Que tienen el balón Aquí está Emory Jugando profundo Cuando restan solamente 16 segundos Para finalizar el segundo parcial Willow Cruz Con el balón Busca a Cortina Sigue Willow Cruz Buscando atacar Willow Cruz Le saca el balón Fuera de las líneas Restando 9.7 Pero a quebradillas Le quedan cuatro segundos Para ejecutar Defendió muy bien Brandon Boya Y a Willow No lo debo Establecer la jugada En la ofensiva de quebradillas Va a sacar Willow Cruz Cuatro segundos Le quedan a los piratas Para esta gestión Willow Cruz con el balón Buscando a Phillip Wheeler Wheeler se levanta Media distancia Anótenlo Van a sacar los capitanes Resta un segundo Jonathan del área de tres Y falla Y se acabó Amigos deportistas El primer tiempo Los piratas 48 Los capitanes 44 El primer tiempo Los piratas 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 ¡Suscríbete al canal! Reúnete con tu equipo sin problemas. Juega sin interrupciones. Llámanos ya, 787-879-5755. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy lotería, ¿y tú? ¡Vende! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nos pegamos! Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte. Hay muchas. Juega la extraordinaria de madres con más de 13 millones 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. No le des más vueltas y arranca para Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Llévate la Jeep Grand Cherokee. Comenzando desde 37,995 dólares. 333-8080. El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera. Hoy termina la condena, me divierte, me invito a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Buenos días, jóvenes! Los recueles que tienen que tener todos su cámara encendida. Víctor, María, enciéndeme la cámara. Matías, ¿qué vamos a hacer contigo? Regresó a la temporada de Acicalarse. Vuelve a clases con Extreme Gel. ¡Exprésate con un smartphone 5G gratis! ¡Ya! Con el mejor plan, con todo ilimitado, al mejor precio. ¡Nah, eh! Cambiante hoy a Claro, la red más poderosa. Externet, el mundo en segundos. Con nosotros obtienes lo que necesitas. Internet residencial, internet comercial, telefonía VOIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas, sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo, sin problemas. Juega, sin interrupciones. Llámanos ya, 787-879-5755. Saludos fanáticos de los Capitanes de Recibo. Aquí estamos de regreso nuevamente a tal unción de coliseo. Manuel Petaqueguina, donde los Capitanes están recibiendo esta noche a los Piratas de Quebradilla. Una primera mitad llena de emociones. Mi nombre es Wilfredo de Cubero y estoy compartiendo con todos ustedes. Estoy acompañado del jugador de los Capitanes de Recibo, Raymond Sintrón. Bueno, Raymond, una mitad llena de emociones. No deja de sorprenderme. Lo que son las corridas ofensivas en este balonceto profesional, en este BCN del 2023. 48 por 44. Dominaron a los Piratas de Quebradilla por tan solo 4 puntos en esta primera mitad. Pero, ¿qué te pareció? O sea, ¿qué viste de lo que hablamos en el free game? O sea, se dio bastante de lo que estábamos hablando. No, he visto de un buen equipo agresivo, agresivo ofensivamente. Quebradilla arrancando duro, sabiendo que tiene la ventaja de que está más fresco. Pero ha sido un buen parejo. Una ocasión de carrera. En el momento agresivo se fue en la carrera. Controlaron la mayor parte del segundo cuadro. Quebradilla controló el primer cuadro. Al final del camino, en la primera mitad. Estamos abajo. Problemas de falta de Walter. Triples en la transición. Pero está en juego. Estamos a 4. Volver a reubicarnos y controlar los rebotes. La realidad es que ambos equipos salieron con mucha intensidad. Pero en la segunda unidad de agresivo, en el segundo parcial, se hizo sentir. O sea, Brandon Boyd tuvo que venir a jugar. Que usualmente no lo vemos en la rotación tan temprano. Sorprendió a mucha gente. Sí, no, sorprendió. Y con buenos ojos. Eso hace. Los 44 puntos de los capitanes de agresivo. ¿Cómo se distribuyen? 5 para Thomas Robinson. 8 para Walter Hodge. 14 para Jonathan Rodríguez. Que es la voz cantante y es quien lidera la ofensiva de los capitanes hasta este momento. 2 para David Huerta. 6 para Paris Vaz. 3 para Brandon Boyd. 1 para Christian Pizarro. Y 5 para Devo Collier. Esos son los 44 puntos de los capitanes. Por su parte, los 48 de los piratas de quebradilla. Tiene 15 para Brandon Night, que está rapidísimo. Y fíjate, dio dos faltas personales en el mismo primer parcial y tuvo que ser sentado. Este, dos puntos para Philly Wheeler. 6 para Basave. 12 para Emory. Que son esos 12 de Emory. Junto a los 8 de Willow Cruz. Como que no estaban en el libreto. No estaban. Y se habla mucho en el camerino, ¿no? Tratarle controlar. Sabemos que Brandon Night es el motor. Pero lo que son las segundas voces, como decimos, la reserva. Tratarle controlarlo. En la primera mitad no pudimos hacerlo. Pero esperen que en la primera mitad podemos hacer los ajustes para controlarlo. Le sigue entonces la puntuación de la reserva de los piratas de quebradilla. Dos para Marc López. Tres para Bobby Harris. Y ocho para Willow Cruz. Fueron los tres jugadores del banco que lograron anotación. Pero esos 20 puntos que incestaron entre Willow Cruz y Carlos Emory, ¿están sustituyendo prácticamente la anotación de Waysay? Eso es así, eso es así. Son jugadores que tienen energía. Willow Cruz, excelente jugador. Sabe su rol. Impacta el juego. Sin tener que anotar. La ha metido. Pero lo que hace defensivamente no sale en la estadística. ¿Qué se puede esperar entonces de esta segunda mitad? ¿Qué deben de ser los ajustes que van a hacer los capitales para comenzar este tercer parcial? Yo entiendo que el juego está ahí en más detalles del juego. Detalles. Rebotes ofensivos. Le hemos dado demasiado rebote ofensivo en la primera mitad, entiendo yo. Especialmente en el primer quarter. Entiendo que tenemos que ir un poquito más inside. No estamos... Tiene problemas de falta Robinson, pero hay que buscarlo un poquito más. Cuando tú vas a ver los puntos en la pintura de ambos equipos, el equipo de los Piratas de Quebradía tiene 18 puntos en la pintura en esta primera mitad, frente a 8 de los capitanes. Hay una diferencia de 10 puntos. Y ha sido mucho rebote ofensivo. Brandon Knight llegando como si no hay nadie en la pintura por el problema de falta de Robinson. Pero hay que defender, hay que defender. Estamos jugando zona, no puede pasar. Hombre a hombro puede entender, parte de comunicación, lo que sea. Pero en zona no puede ser que Brandon Knight llegue desde la punta hasta el canasto. Te sorprende la figura de Jonathan Rodríguez. Estamos hablando en el prejuego. ¿Quién va a tomar los puntos y la iniciativa de Víctor Liss? Y Jonathan Rodríguez ha llenado sus zapatos de manera espectacular. Ha hecho presente. Ha hecho presente. Lo ha hecho. Siempre está listo para aportar, ya sea anotando o en los rebotes defensivamente. Pero está listo. Y sabemos que puede aportar más. Espero que siga siendo una voz cantante en la segunda mitad. Esperemos que así sea. Tan solo restan 4 minutos para que dé inicio la segunda mitad de este partido. Nosotros vamos a estar con ustedes nuevamente cuando se termine el partido. Así que pendiente a las incidencias. Por mi parte, espero una segunda mitad. Que en el inicio los capitanes salgan con mucha energía, mucha intensidad. Buscando implantar su nivel de juego rápido y hacerse sentir. Me sorprendería ver una... No verlos de esa manera. Pienso que ellos saben que tienen que salir a imponer su juego temprano. Queremos que ahora a la mitad, haciendo los ajustes necesarios para corregir lo que vemos. Son muchas fallas. Que no han sido tantas, sino que debemos llevar por el scoreboard. Pero seguro que sí. Vamos a reubicarnos, nos regrupamos y ejecutar. Lo que lo hemos ejecutado bastante bien. Y en términos ofensivos, el partido pinta más o menos como tú lo describiste a principio del... En el prejuego que estábamos haciendo, 48 puntos para los piratas y 44 para los capitales. Así que... Espero que no me van a quedar mal. Estás en la media. Estás en la media, Rebo. Bueno, nosotros vamos a regresar con ustedes en el final del partido. Quédense ahí porque tan solo restan tres minutos para que comience la segunda mitad del encuentro. Este es Rebo Cintrón y Wilfredo Cubero que les desean a ustedes una gran segunda mitad. Estamos con ustedes cuando se termine el partido. Regresamos con ustedes allá, muchachos. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Internet residencial, internet comercial, telefonía VoIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas, sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo, sin problemas. Juega sin interrupciones. Llámanos ya, 787-879-5755. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios, No le des más vueltas y arranca para Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. Llévate la Jeep Grand Cherokee, comenzando desde 37,995 dólares. 333-8080. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Marcador, 48-46, Taichuan profundo de la tierra de los tres puntos, quemó la malla. Hasta ahora había estado silenciado Taichuan en la ofensiva, sus primeros tres puntos. Es correcto, aquí está Walter Hodge, buscando a Robinson en la pintura, Robinson se va a mirar el pase para París Basque, la pone Canasto para París Basque. ¡Gracias! 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 Marcador, 51, quebradillas, 48 los capitanes. Con el balón está Taichuan Rolón. Taichuan en la tierra de los tres puntos, trabajando Taichuan Rolón ante la defensa de Huertas, uno contra uno, sigue Taichuan, le quedan ocho segundos. Aquí está Brandon Knight del área de tres y falla el rebote de Jonathan Rodríguez. El octavo rebote para Jonathan. Ya está cerca del doble doble cuando Walter viene con el balón, a territorio ofensivo, tres arriba los piratas. Se juega aquí el tercer parcial, París Basque con el balón contra Brandon Knight. Buscando trabajar, lo supera en estatura, se va a mirar, se viró, Canasto para París Basque. Lo identificaron que se había quedado con un hombre más pequeño, ha marcado diez. Se acercan los capitanes, uno arriba los piratas, Taichuan Rolón. El pase en el lateral para Emory, Emory arriba para Brandon Knight, para Emory, Emory se levanta de tres y falla. El rebote sale con ella, Matt Lope, Emory otra vez del área de tres y falla. El rebote de Thomas Robinson. Vienen a la ofensiva los capitanes de Arecibo de la mano de Walter Hodge. Walter con el balón busca Cortina en el tope del arco. Sigue Walter Hodge buscando jugada con Robinson. Guirita, Guirita para Thomas Robinson. Programado Walter para entregársela a Robinson, tan pronto Robinson cogió la colocación. Se fueron arriba los capitanes de Arecibo, 52 por 51. Restando 7, 25. Brandon Knight se va hasta abajo, la pone Canasto para Brandon Knight. Ha marcado 17 en la noche. Aquí está Walter en tiro brincado. Canasto para Walter Hodge. Ha marcado diez puntos Walter. Intercambio de Canasto, intercambio de delantera. Arecibo domina de uno, restando 7 minutos del tercer parcial. Aquí está con el balón, Willer se levanta a media distancia. Falla, desviado en el tiro. El rebote de Arecibo aquí bien adelantado. París Vázquez se fue a volar. ¡Devastador! Una de las virtudes que tiene París Vázquez, hombre grande, que corre muy bien la cancha. Y sabe terminar muy bien la jugada. Lo hizo ahí, tres arriba, Arecibo. Con el balón Taekwondo, el pase para Matt López. Matt López la va a poner y falla. El rebote de París Vázquez y hay una falta personal. La falta de Matt López es la tercera. París Vázquez, aunque no ha podido anotar en esta parte de la temporada, en su última semana, ese tiro largo. Pero un jugador que tiene el tiro largo también. Además que la pone muy bien en el piso. Y sumamente efectivo. La ventaja es de tres puntos para los capitanes. Retan seis, veintidós del tercer parcial. Aquí está Huertas. Huertas para Robinson. ¡Uy! Se fue a volar. ¡Devastador! Si se la dan ahí en la pintura, la va a anotar Jaime. Muy fácil. La ventaja es de cinco. Brandon Knight ataca, la va a poner, le bloquean el tiro. Pero están decretando que hay una falta personal. La segunda de París Vázquez. Y Robinson ha marcado nueve puntos en el partido. Y Brandon Knight, que es el cañón grande en la ofensiva de los Piratas, lleva 17 puntos esta noche. Arecibo domina. De cinco en el marcador. Tiene muchos recursos ofensivos. La pone en el piso, el tiro largo, el tiro a media distancia. Muchos recursos, Brandon Knight. Viene para el área libre por los Piratas de Quebradillas en el tercer parcial. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! El sábado estaremos en Mayagüez. En la continuación del Baloncesto Superior Nacional. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! Y ya el sábado Arecibo va para el segundo ciclo. La segunda parte de la temporada. Esta quincena son tres juegos con Mayagüez. Es correcto. Aquí está Walter Hodge. Ataca a Wheeler y comete la falta personal. Y Walter, después que te ataca duro por el lado izquierdo, te va a dar problemas para defenderlo. Muy difícil. Con el balón está Walter Hodge. Walter en la tierra de los tres puntos. Walter busca cortina. Se levanta en tiro de tres y falla, pero es jugada cantada. En intento de tres puntos recibe falta personal. De Brandon Knight, la tercera. Bueno, y viene Walter para darle a libre. También tiene tres faltas. Tiene que cuidar ahí en el stand-ward de la defensa. Arrestando cinco minutos con cuarenta y seis segundos. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! Walter en la noche ha marcado once. Y el domingo le marcó treinta, manatía, ya en el Auvin Cruz. Ahí va la bola. ¡Anótenlo! Los capitanes dominan de cinco, sesenta, cincuenta y cinco el marcador. En el cuarto episodio de la Guerra del Norte, aquí en esta noche en el petaque Guina. Va Walter a buscar completar el combo. Ahí va la bola. Y no puede ser el rebote de Melsan Basave. Vienen a la ofensiva los Piratas de Quebradillas. Cinco arriba recibo. Sesenta, cincuenta y cinco el marcador. Con el balón está Brandon Knight. Brandon Knight en la tierra de los tres puntos. Lo marca Walter Hodge. El pase arriba buscando jugada. Aquí está Tyquan Rolón. Tyquan busca atacar el pase para Emory. Profundo del área de tres quemando la malla. Sin lugar a dudas en los últimos años, Emory ha desarrollado más ese tiro de tres. Este tiro largo lo tiene. En un momento hubo una temporada que nadie lo reclamó. Es correcto, sí. Aquí está con el balón Walter Hodge. Estaba libre casi. Es correcto. Walter para Paris Basque tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡A fuego quemó la malla! Tenía que seguir intentándolo porque en algún momento ese triple va a caer de Paris Basque. Es correcto. En esta ocasión la echó desde la tierra de los tres puntos. Adhesivo domina de cinco. Sesenta y tres por cincuenta y ocho. Tyquan Rolón con el balón. Busca Cortina. Tyquan busca atacar. Lo marca David Huertas. El pase arriba para Brandon Knight. Brandon Knight va a penetrar. Hay jugada cantada. Hay una falta personal. Y esa es la cuarta de Walter Hodge. Así en el tercer periodo. Faltando cuatro treinta y siete. Falta peligrosa. Sale Walter. Entra Christian Pizarro. Cuando a recibo tiene ventaja de sesenta y tres a cincuenta y ocho. Va al momento para esa cuarta falta personal de Walter. Anota bien ese momento. Esto lo tiene anotado. Sí, sí. Cuatro treinta y siete. Cuarta falta de Walter Hodge. Y a recibo al frente. Brandon Knight. Se basta abajo. La pone canasto para Brandon Knight. Y también recibe la falta personal. La falta para Christian Pizarro. Pizarro es su primera. Ha marcado veintiuno en la noche Brandon Knight. Cuatro minutos treinta y dos segundos. Restan del tercer parcial. Tres arriba recibo sesenta y tres por sesenta. Viene para el área libre Brandon Knight. Buscando completar la jugada en la zona libre de quebradillas. Y la completó. Con el balón está Christian Pizarro entrando a territorio ofensivo. Christian. Christian con Paris Bass. Paris Bass en la tierra de los tres puntos buscando trabajar. Paris Bass se detiene buscando ayuda. El pasa a Christian cerca de la media cancha. Le quedan diez para ejecutar. Christian la dispara de tres. Y falla el rebote. Lo lucha en el balón fuera de las líneas. Pertenece a los capitanes de recibo. La sacó Willer. Mayagüez se despegó en su cancha. Está dominando de doce a Manatín. Setenta y dos a sesenta. En el tercer periodo faltando un minuto. Va a sacar al equipo capitán Paris Bass con el balón. Paris Bass buscando trabajar. Se va. La va a poner. Canasto. Canasto para Paris Bass. Corriendo a la ofensiva ya un once en este parcial. Y diecisiete en el partido para Paris Bass. Oye Jaime. Y el otro juego. Guaynabo se despega de catorce de Carolina. Setenta cincuenta y seis. Los dos juegos estuvieron cerrados en la primera mitad. Pero en el tercer periodo se han abierto. Aquí se mantiene cerrado. Y es en serio de Guaynabo. De Guaynabo es serio. Con Omar González. Omar que llevaba unos cuantos años fuera del baloncesto nuestro. Lo rescata Guaynabo. Y sin duda ha sido positivo para Guaynabo la entrada de Omar González. En la dirección. Ahí está nuestro pana Alvin Cruz. También uno de los asistentes. Alvin Cruz. Dirigió dos juegos y los perdió medio. Alvin. Pero uno lo perdió por dos puntos. Alvin Cruz. Le dio buenos años a los capitanes. Excelente. Sí. Buen jugador. Y buen mejor ser humano. Sí. Es correcto. Es correcto. Alvin Cruz. Y aquí París Bas. Echándose sobre sus hombros ahora en el tercer parcial. La ofensiva de los capitanes. Que dominan sesenta y cinco a sesenta y uno. Restando tres cincuenta y dos del tercer parcial. Taekwán. El pase a Basave que la pone contra el cristal. Y lo consiguió. Y también hay falta personal. Esa es la tercera de Robinson. Y Basave se esconde muy bien. Ahí en el área de la pintura. Lo buscan sus compañeros. Y le ha sido bien productivo. Al equipo de Quebradilla. Melsang Basave. Amigos fanáticos. Sesenta y cinco. Sesenta y tres. La ventaja es de dos puntos para el equipo de los piratas. Los capitanes de recibo. El recibo tiene a Robinson en tres. Walter en cuatro. Quebradilla tiene tres. Brandon Knight. Tres Basave. Y tres más López. Amigos fanáticos. Viene Melsang Basave. A buscar completar la jugada. En el área libre. Ahí va la bola. Y la completó. Sesenta y cinco. Sesenta y cuatro. El marcador. La ventaja se reduce a uno. Los capitanes en la delantera. Con el balón está Jonathan Rodríguez. Profundo. Lo marca Wheeler. Se la entrega París Vázquez. Tiene las manos calientes. Es peligroso. Y anda suelto a buscar el aro. Y falla. El rebote de Basave. Viene Quebradillas a la ofensiva. Cuando restan tres. Veintiocho del tercer parcial. Con el balón. Taekwán Rolón. Taekwán con pase cruzado para Emory. Profundo de tres. Quemando la malla. Y surge la figura de Carlos Emory. Con su cuarto bombazo de la noche. Quebradillas se va arriba. Sesenta y siete. Sesenta y cinco. Xternet. El mundo en segundos. Con nosotros obtienes lo que necesitas. Internet residencial. Internet comercial. Telefonía VoIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas. Sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo. Sin problemas. Juega sin interrupciones Llámanos ya 787-879-5755 Oye La suerte te está buscando Déjate alcanzar Busca tu billetero hoy Y juégale a la lotería tradicional Con más de 3 millones de dólares en premios Todas las semanas 100% libre de impuestos Yo soy lotería ¿Y tú? Mami 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 Nos pegamos Madre Solo hay una Probabilidades de pegarte Hay muchas Juega la extraordinaria de madres Con más de 13 millones 100% libre de impuestos Sorteo el 11 de mayo Está de 5 63-58 Por lo tanto Ha anotado dos puntos Desde la salida de Walter Y quebradilla Ha anotado un total de nueve puntos Desde la salida de Walter Figura clave en los capitanes Pero que tiene cuatro cuartas personas Continúa el juego Continúa la voz de la emoción Jaime Santiago Gracias compañero Rafi El diferente cruz Amigos deportistas Tiene Cristian Pizarro Con el balón Retan 3 minutos Con 15 segundos En el tercer parcial Dos arriba Los piratas 6-7-6-5 Huertas a buscar el aro Canasto Desde la tierra De los tres puntos A fuego Quemó la malla Lo mejor que le puede pasar A un dirigente Que pidas un tiempo Y anotes un triple Y te vayas arriba En el marcador Y aquí hay una falta personal Es de David Huerta La falta personal La primera Pues no hubo tiro Pero hay bonificación Ya para el equipo De quebradillas Ya reciba cometido Cinco faltas Tres tienen los piratas De quebradillas Y viene Para el área libre Taekwán Rolón El primero es bueno Restan 2-58 El segundo Lo consiguió Es bien efectivo En el área libre Taekwán Rolón Correcto La ventaja es de uno Para quebradillas 69-68 Restan 2-48 Del tercer parcial La tiene Collier Collier en la pintura Collier se va a virar Se va a virar Se viró y falla El rebote de Carlos Emory Viene el equipo pirata Lo ofensivo Y una técnica Una falta técnica Al banco De los capitanes de recibo Falta técnica Vamos a abrir Así que hay un tiro La va a cobrar Taekwán Rolón Taekwán Rolón Va a cobrar La falta técnica Al banco de recibo Viene para el área libre Willo Cruz Willo bastante arriba El pase para Los piratas Los piratas Es la segunda Para Pizarro Para Paquito Rodríguez Aquí está Sabe a Carlos Emory Y la perdió Fuera de las líneas Le metió las manos París Vaz Y el balón Si no era un canasto Cómodo en contraataque De quebradilla Y el balón El último El que tocó Fue el cuerpo De Carlos Emory Van a sacar Los capitanes de recibo Resta uno Cincuenta y seis Del tercer parcial Dos arriba Los piratas Cristian Pizarro Cristian buscando atacar Se la pica a Jonathan Jonathan la pone Canasto Para Jonathan Rodríguez Excelente el pase De Cristian Pizarro En el tráfico Ha marcado dieciséis Jonathan Taekwán Rolón Se fue a volar Y falla El rebote de París Vaz A correr los capitanes Intercepta quebradillas Aquí está Mel Samba Sabe que se fue a volar Y la enterró ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Ya cogiste el balón La ventaja es de dos Para los piratas Setenta y dos por setenta Resta uno Quince del tercer parcial Con el balón Cristian Pizarro Cristian El pase a Collier Que se fue a volar Canasto Canasto para Divón Collier Amigos deportistas Restando cincuenta y ocho segundos El tercer parcial Aquí ha pasado mucho Y no ha pasado nada Empate a setenta y dos El marcador Philip Wheeler Buscando jugada Con Mel Samba Sabe Emory con el balón Emory para Sabe Sabe ataca Tres quemando la malla Amigos deportistas Restan veinte segundos Del tercer parcial La ventaja es de tres puntos Para los piratas Setenta y cinco Setenta y dos Parte final Del tercer parcial Con el balón Cristian Pizarro Resta nueve Cristian ataca Y recibe la falta Personal Bien consciente Will O'Cruz Que sabía Que podía dar Una falta más Dio esa falta A Pizarro Y detiene la ofensiva Del equipo de Los capitanes Bien pensado por Will O'Cruz Restan ocho segundos Del tercer parcial La ventaja es de tres Para los piratas Setenta y cinco Setenta y dos Luego del bombazo De Will O'Cruz Va a sacar Jonathan Rodríguez Jonathan buscando A Paris Vaz Paris Vaz Con el balón Contra Emory Buscando trabajar Le quedan cuatro Ataca por la línea de base Hay jugada cantada Hay jugada cantada Hubo una falta personal La falta de Carlos Emory Es la tercera Así que va al área libre Con cuatro segundos Paris Vaz Will O'Cruz También otro muchacho Que se ha desarrollado Grandemente En los últimos dos años Le dio la oportunidad Grandemente El área de uso Como dirigente En quebradilla Muy cierto Aquí está Paris Vaz En el área libre El primero es bueno Él estuvo en Arecibo Y en Ponce Casi no jugó Pero Larry lo puso A jugar allí En quebradilla Y demostró que podía Paris Vaz Ha marcado dieciocho Retan cuatro segundos Del tercer parcial Dos arriba Los piratas A buscar Completar la jugada Y la completó Ha marcado diecinueve Trece de ellos Son aquí En el tercer parcial Y Pachi Con cuatro segundos Pues entra Con Brandon Ney Porque tiene que ser Una jugada rápida Y que es mejor De llevarle ese balón A Brandon Ney Que puede atacar Con cuatro segundos Va a sacar Carlos Emory Ventaja de uno Para los piratas Parte final Del tercer parcial Intercepta Jonathan Recupera quebradillas La tiene Willow Que suelta de media cancha Y falla Y se acabó Amigos deportistas El tercer parcial Quebradillas 75 Arecibo 74 Y se acabó A Raúl Que el�� de la ¿Qué es mejor? Que elmio Que, elmio Que elmio Elmio Que elmio Valor crest Piedazo, yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro, piedazo, yo soy lotería, yo soy lotería. ¡Suscríbete al canal! Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. ¡Me pegué! ¡Me pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. ¡Exprésate con un smartphone 5G gratis! ¡Con el mejor plan con todo ilimitado al mejor precio! ¡Ah, eh! ¡Cambiante hoy a Claro, la red más poderosa! ¡Cambiante hoy a Claro, la red más poderosa! ¡Ventaja de uno para los Piratas de Quebraya 75-74. Va a sacar a Arecibo, narra la voz de la emoción Jaime Santiago. Gracias, compañero Rafael, diferente cruz, amigos fanáticos. Aquí estamos con Jonathan Rodríguez, Cristian Pizarro, Rodimón Collier, París Bass. En cancha por los capitanes de Arecibo. Último parcial. Recuerden, el sábado estaremos en Mayagüez. Va a sacar Jonathan Rodríguez para Cristian Pizarro. Y Brandon Boyd es el quinto capitán en el tabloncillo. Con el balón está Cristian Pizarro, que tiene un parecido a Cristian Pizarro. Aquí está París Bass. París Bass con el balón. Está caliente, es peligroso y anda suelto. Brandon Boyd con el balón, se la quitaron. Se la lleva Brandon Knight. Brandon Knight todo el camino con el balón y recibe la falta personal. Y la falta es de Cristian Pizarro, es la tercera. Y los movimientos de Brandon Knight es sumamente difícil poder marcarlo. Y atacó rápido por el piso y recibe la falta personal. Brandon Knight esta noche ha marcado 22 puntos por los Piratas. Ahí va la bola, anótenlo. Ya está en más o menos su promedio esta temporada. Brandon Knight buscando completar la jugada en la zona de Quebradillas. Y la completó. Resta 9.40 para resumir. 77 los Piratas, 74 los Capitanes. Con el balón, Cristian Pizarro. Cristian buscando atacar. Ahí va Cristian, buscando jugada. Cruzado en el pase, buscando a Jonathan Rodríguez. Jonathan en el tope del arco. Defiende, hombre a hombre, el equipo Pirata. El pase a Collier. Collier para Jonathan, profundo de tres. Y falla. El rebote, París Bass va a rematar y falla. París Bass va a rematar y falla. Lucha en el rebote. Sale con ella a Quebradillas. La tiene Taekwondo. Rolón se la entrega a Brandon Knight. Adelantado para Willow Cruz. Arriba para Brandon Knight. Brandon en la tierra de los tres puntos. Mueve en el lateral buscando jugada. Brandon Knight, profundo de tres. Quemando la malla. Ha marcado 27 esta noche. Brandon Knight. Quebradillas saca ventaja de 6, 80, 74. Su tercer triple y de 9, 8 en el área libre. Sumamente efectivo Brandon Boyd para Jonathan Rodríguez. Atrás para Cristian Pizarro. Cristian está en el lateral derecho. Cristian exhibe buen manejo de balón. El pase a Brandon Boyd que la soltó de 3. ¡Uy! A fuego. ¡Quemó la malla! Segundo bombazo del partido para Brandon Boyd. 80, 77 el marcador. 3 arriba los piratas. Brandon Knight con el balón. Recibe la falta personal. La primera de Brandon Boyd. Y es la segunda de recibo ya en este periodo. restando 8 con 20 para resumir. 80 los piratas, 77 los capitanes. Va a sacar Taekwondo. Taekwondo Rolón. Por los piratas de quebradillas. Taekwondo frente a la mesa de los oficiales. Con el balón arriba Taekwondo Rolón. El pase para Brandon Knight. Están deteniendo la acción. Vamos a ver. Están pidiendo que se sienten los jugadores. Un warning. Un warning. Un warning. ¿A quién? Al banco de recibo. Al banco de recibo. Que se sienten. ¿Y qué le dijo a Wilson? Aquí está Taekwondo Rolón. Taekwondo Rolón con el balón. Taekwondo buscando trabajar. Se va Taekwondo Rolón hasta abajo. La va a poner. No vale. No vale ofensiva la falta de Taekwondo Rolón. La segunda. Ahí se ve con el brazo en la repetición. Fue el Médica cuando abre camino sobre Devon Collier. Ahí va la penetración. Y con el brazo izquierdo se quitó de encima a Collier. Se restan ocho minutos con ocho segundos. La ventaja es de tres puntos para los Piratas. 80-77. Con el balón está Christian Pizarro llegando a territorio ofensivo. La interna en el lateral con Jonathan. A Paris Vaz. Paris Vaz a trabajar. Se va a virar. Se viró. Y falla. Pero ahí falta personal. Esa es la cuarta para Carlos Emory. La Paris Vaz a daría libre. Ha marcado 19 esta noche Paris Vaz. Restando 7-56. Viene a juego Alexis El Bebo Colón. El Bebo que no ha jugado mucho esta noche. Desde que salió Walter, la recibo perdió esa ventaja. La recibo ganaba de... 63-58, faltando 4-37. En el tercer parcial. En el tercer parcial. Aquí está Paris Vaz a buscar su punto número 20 esta noche. Y lo consiguió. 80-78. Nivelado el partido aquí en el petaque llena. A buscar completar la jugada. Y no puede ser. El rebote lo está luchando. Lo tiene Paris Vaz. Paris Vaz atrás para Brandon Boyd. El pase a Christian Pizarro. Christian con el balón está en el tope del arco. Se retira para organizar jugada. Aquí está Christian Pizarro. Christian con tremendo manejo de balón. Christian buscando jugada. Christian a buscar el aro y falla. Pero el balón no tocó el aro y se fueron los 24 segundos. Arecibo todavía ha tomado el rebote, pero el balón no tocó el aro. Veramente fue por encima. Ahí se vio claramente la repetición. Aunque Collier cogió el rebote. El balón no tocó el aro. Arecibo en un 4-0. 80-78. 2 arriba los piratas. Restan 7-29. Alexis Colón para Brandon Knight. Brandon Knight buscando atacar. Se va afuera el pase para Taekwán Rolón. Taekwán bien retirado buscando jugada con Willow Cruz. La dispara de 3. Y falla el rebote de Basabe. Aquí está en la lucha por el balón. Vamos a ver si hay una bola entre dos ahí efectivamente. John Ball. Bola entre dos. La posesión a quebradilla. La posesión de quebradilla se queda ya. Buena por Jonathan. Se apoderó allí cuando Basabe tenía la posición. Y Basabe con una mano. Se rebote pero cayó de frente a Jonathan. Y ahí Jonathan se le agarró al balón. Restan 7-16 de partido. La ventaja es de los piratas. 80-78. Va a sacar Brandon Knight. Brandon Knight del lateral. Arriba el pase para el Bebo Colón. Alexis Colón la acomoda con Taekwán Rolón. La tierra de los tres puntos Taekwán. Brandon Knight profundo de 3. Brandon Knight quemando la malla. Qué atrevido Jaime. Donde la tiró Brandon Knight. Y es el segundo triple consecutivo para él. Y llegó a los 30 puntos esta noche Brandon Knight. Tiene 1, 2, 3, 4 triples esta noche. Paris va a contestar de 3. ¡Uy! A fuego quemó la malla. Así que los triples de Paris Vance ya comenzaron a caer. Es correcto. Ha marcado 23. Brandon Knight otra vez de 3. Otra vez desde la tierra de los tres puntos. ¡Quemando la malla! ¡Qué clase asesino! Ha marcado 33 puntos esta noche Brandon Knight. Aquí hay una falta personal. Alexis Colón. Está anotando los de él y los de Waxai, Jaime. Y lleva 5 ganastos de 3 puntos. 5 triples, correcto. Y la ventaja es de 5 para los piratas. 86 por 81. Entró Walter, salió Christian Pizarro. Walter con 4 faltas personales. Pero que desde la quinta jugando. Eso así. Porque ya que es 6.30. Reta es efectivamente. 86-81. Vamos a ver. Ahí están el oficial. Mael Miranda haciendo una advertencia con el balón. París Bass. París Bass que tiene las manos calientes. A penetrar. El pase para Collier que la va a poner canasto para Dibón Collier. Marcador 86, los piratas. 83, los capitanes. Bueno, aquí se tiene que pegar ese hombre. Lleva todos los puntos de quebray en este parcial. Otra vez de 3. Otra vez desde la tierra de los 3 puntos. Y se llama Brandon Knight. Wow. Los 14 puntos de este parcial de quebray son de Brandon Knight. Wow. 4 triples en este parcial. Ha marcado 36 puntos esta noche. Aquí está Brandon Boyd. Arriba para Walter. Peligroso de 3. Te lo dije. Te lo dije. A fuego quemó la malla. Bueno, pero si Arecibo no hace paradas defensivas. Especialmente contra Anai. 89, los piratas. 86, los capitanes. La tiene Willow Cruz. Willow Cruz desde el área del tiro libre. Canasto para Willow Cruz. No hay paradas defensivas para los capitanes. 91, quebradillas. 86, Arecibo. Restan 5, 18. Walter. La saca afuera con Jonathan. Profundo de 3 y falla. El rebote de Basave. El balón en manos de Brandon Knight. La ventaja es de 5 para los piratas. 91 por 86. Brandon Knight. Otra vez de 3. Pero vamos a ver. Hubo una falta acá. Ofensiva. Ofensiva de Brandon Knight. De Basave. De Basave. De Basave, Jaime. Y la cuestión hasta las que no valen, las mete, ¿sabes? Porque la metió. Wow. La metió. Lleva 14 puntos en este parcial. 4 canastos de 3, Basave. Digo, perdón. Este, Brandon Knight. Y lleva 36 puntos esta noche. Este año ningún jugador ha arribado a los 40, Rafael. Este año ninguno, no. El año pasado lo hizo Cheldon Mann. En dos ocasiones. Ha marcado 36 puntos. Es la ocasión número 19. Con un jugador anota 30 o más. Con el balón está Walter Hodge. 5 arriba. Los piratas, 91, 86. La tiene Huertas. Huertas contra Brandon Knight. Lo va a retar. Aquí está Huertas. Hay jugada cantada. Ofensiva la falta de David Huertas. No hace Arecibo para la ofensiva. Y comete Tenovel. Quebréa tiene 15 canastos de 3. Entre 10 oportunidades. Arecibo tiene 10. Y ese Tenovel es el décimo del equipo de los capitanes. Y Brandon Knight con 6 canastos de 3 puntos esta noche. Wow. Y 4 en este parcial. Y 4 en este parcial. Y fueron consecutivos. Eso es así. Posesión de Quebréa, canastos de 3. Posesión de Quebréa, canastos de 3. Todo de Brandon Knight. El otro que anotó, y es uno de dos, Willow Bruce. Y fue el último. El último. O sea, que los primeros 14, todos fueron de Brandon Knight. De Brandon Knight. Aquí está Brandon Knight con el balón buscando atacarse. Va Brandon Knight hasta abajo. Le bloquean el tiro. Pero hay falta personal. La tercera de David Huerta y va Brandon Knight. Que ha sido un dolor de cabeza esta noche para los capitanes al área libre. Con 36 puntos. Podría llegar a los 40 porque todavía restan 4.36. Sería el primero en 40 este año. Viene para el área libre donde ha estado también muy, muy efectivo. Ahí va la bola y ahora falló. Jaime, Jaime. Voy a correr. Ya uno anotó 43. Fue Hassan Whiteside de Quebradilla. Se los anotó a Ponce en marzo 28. 43 puntos y 19 rebotes. Ahí va la bola. Anótenlo. O sea, la pareja de Brandon Knight. La pareja de Brandon Knight. Como si fuera él. Otó 22.86. White Side anotó 43. Con el balón está Robinson en la pintura. La va a poner Robinson. Le quitan el balón. Prejugada cantada. Hay una falta personal. Está el cuadro, la falta personal. La tercera. Restando 4.22. Los piratas están arriba. 92 por 86. Cuando toma Robinson. Viene para el área libre. Hay 9 puntos en la noche para Robinson. Pero Brandon Knight en la segunda ocasión que anota 30. Había anotado 30 en marzo 24. Frente a Humacao. Ha estado sencillamente espectacular. Aquí está Robinson en la zona libre. Anótenlo. ¡No! 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 La ventaja es de 5 para los piratas. Robinson alcanza su punto número 10 esta noche. 92 los piratas. 87 los capitanes. A buscar completar la jugada en la zona libre. Ahí va la bola. Y falla el rebote. Bien arriba está Taekwondo. Vienen a la ofensiva los piratas de Quebradillas. Con el balón viene Brandon Knight. Entrando a territorio ofensivo. Brandon Knight buscando cortina. Está bien atrás. En el tope del arco. Bien, bien lejos. Vamos a buscar el aro. Y vamos a ver si el canasto es de Brandon Knight desde la tierra de los tres puntos. Señoras y señores. Y llegó a los 40 puntos esta noche. Su séptimo canasto de tres puntos. Pero ese de donde la tiró ahora, ahí no lo guardea. Y aún así la anotó. Es increíble esta noche para Brandon Knight. Para que usted tenga una idea de donde la lanza Stephen Curry más o menos. Más o menos. Más o menos está imitando a Stephen Curry. Y es el quinto canasto de tres en este parcial para él. Ha marcado 40 puntos. Quebradillas domina 95-87. Hay tiempo. Más o menos está imitando a Stephen Curry. 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 Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro, yo soy lotería, yo soy lotería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jonathan corrió con el balón, Jonathan Rodríguez. El balón le pertenece a los Piratas de Quebradillas. Así que Guaynabo caliente de verdad. ¡Wow! Amigos deportistas, restan 3 minutos 48 segundos del cuarto parcial. Y esta noche aquí, Brandon Knight ha marcado 40 puntos, 18 de ellos en este parcial. Con 5 ganas, otra vez Brandon Knight. El pase para Taekwondo y le van a seguir dando el balón. Sí, claro, claro. Aquí está Brandon Knight. Está en la media cancha ahora mismo. Cierran contra él. Buscando jugadas con Matt López. Le quedan 4 segundos Taekwondo. Taekwondo hace un pase. Intercepta, lucha en el balón. Están decretando que hay una falta personal. La falta es de Paris Basque. Es la tercera y bonificación para el equipo de Quebradillas. Jaime, Cousin. 21, 15 rebotes, 4 asistencias. Ese es el Cousin que conocemos. Claro. 21 puntos hoy. ¡Wow! Así que, tuvo un juego lento el primero, pero hoy despertó. Y la pareja Soares también con un doble doble. 15 y 10, Soares. Aquí está Matt López en el área libre por el equipo pirata de Quebradillas. El primero lo falló. Domina Quebradillas, 95-87, restando 3.23 de partido. Otro intento para el espigado Matt López. Viene para un segundo intento. Los piratas han sacado 8 de ventaja de la mano de Brandon Knight. Ahí suelta con la derecha Matt López y lo consiguió. Van a sacar los capitanes de recibo. Aquí está Walter Hodge. Walter busca la penetración. Ahí va Walter todo el camino. Walter a buscar el aro. Hay canasto. Hay canasto para Walter Hodge. Y también hay falta personal. La falta fue de Willow. Es la segunda. Hay 17 en la noche para Walter Hodge. Mucha ofensiva de Quebradillas en este último parcial. Bueno, de Brandon Knight. De Brandon Knight. Vamos a ver. 96-89 el marcador. Domina de 7, Quebradillas. Vamos a ver. Ahí está Pachi. Es un diálogo con Jessed Díaz. Vamos a ver cuál es la reclamación que tienen los piratas. No, dice, ya revisaron allá la jugada. Y la van a revisar. Sí, porque ya la pidieron. Sí. Lo que pasa es que Pachi había pedido revisarla. El asistente dijo Pachi que no la revisara porque la estaba mirando en el teléfono la repetición. Pero Jessed Díaz no. Ya la pidieron. Vamos a revisarla. Si la pierde es un tiempo que pierde Quebradillas. Porque ya iban pedido la revisión de la jugada. Y la revisión es si había... Si había falta o no. Ok. Exacto. Pero como ya la iba a pedir, Jessed Díaz no. Ya. Porque entonces cuando estaba Pachi dialogando con Jessed. Y sigue la discusión entre ellos. Pero Jessed Díaz no. La vamos a revisar. Porque ya la pidió. Ya la pidió. Y se detuvo el juego, ¿no? Por esa conversación. Por eso Jessed decide verificarlo. Decide verificarlo. Ya va a ver el juego de los indios que se destacó. Chandler Brown con 28 puntos. Fue el mejor de Mayagüez en esa victoria de 99-87. Bueno, así que aquí el partido está 96 los piratas, 89 los capitanes. Restando 3-16 para resumir. Hubo un canasto de Walter Hodge y una falta personal. Es correcto. Eso es lo que veis hasta el momento. El asistente Rafa Muñeiro indicó a Pachi. Y posteriormente estaba mirando el juego en el teléfono. Que no la pidiera. Pero ya Pachi tenía el diálogo con Jessed. Que ya estaba pedido. Jessed dijo, no, la vamos a revisar. Porque el juego se detuvo. Llamaron a un jugador de Quebradilla. Así que decidieron entonces revisarla. Quebradilla todavía le quedan 3 tiempos. Para, así que. En las faltas personales, ya ambos equipos están arriba del límite de 5 faltas. Así que cualquier falta va para el área libre. La ventaja es de 7 en el momento para los piratas. De la mano de Brandon Knight. Lleva 5 canastos de 3 en este parcial. Y 7 en el partido. Y 7 en el partido. Correcto. Y ha anotado en todos los parciales. Anotó 10 en el primero, 5 en el segundo, 7 en el tercero. Y lleva 18 en este cuarto parcial. 40 puntos. Un rebote. Pero no le hace falta los rebotes. Me dio. Lleva 40. El segundo que anota 40. Y es también pirata. Porque el primero fue Waxai. Temprano en la temporada. Waxai. A ver. A una semana de la temporada. Ahí todo el mundo fue que brincó cuando Waxai marcó 43. Y 19 rebotes. Se lo hizo a Ponce en marzo 28. Así que después de eso, la mayor cantidad, 36, marcó Chris Ortiz en un juego. La mayor cantidad, 36. Ahora va a ser 40 al momento. Lo que todavía restan 3 minutos. Pierde la apelación, la revisión Pachi. Así que vale el canasto y una falta personal. Ahora Pachi no entiende por qué no. ¿Por qué la revisaron? Se estaba diciendo después que no. Y viene Walter. Vamos a ver. A Walter al área libre. Continúa la discusión. En la mesa de los oficiales. Vamos a ver. Y luego ya lleva unos minutitos detenidos por esa jugada. Esa penetración de Walter. Que recibe la falta personal. Walter. Sigue allá en la mesa. Tenemos que el beneficio. A un lado Walter. A otro lado el monitor. Está ya sentía con Pachi. El diálogo ha sido extenso. Los árbitros de Pachi. Y el juego detenido. Y sigue Pachi. Y ahora Tony pide que el juego continúe. Hay un tiro para Walter. Bueno. Viene Walter Hodge para el área libre a buscar y completar el combo. La jugada de tres puntos. Walter que ha marcado 17. Ahí va la bola. Y falla. Rebote de Alexis Bebo Colón. Tienen los piratas de Quebradillas a la ofensiva. Taekwondo con el balón. Amigos deportistas. Al ataque el equipo de los piratas de Quebradillas. Taekwondo busca atacar. Sigue Taekwondo. El pase para Matt López. Está en el lateral. Buscando jugada. Con Willow Cruz. Se interna. Está en una esquina. Cierra contra él. Y la perdió. El balón fuera de las líneas. Se encerró el mismo allí. Le hicieron una trampa allí. Walter y Paris Bass a Willow. Y detrás de él estaba la línea. Que ahí no podía hacer nada. 96-89. Jugada importante para los capitanes de adhesivo. Cuando restan 2-48 para resumir Walter Hodge. Walter con el balón. Hay jugada cantada. Arriba. Están decretando que hay una falta personal. La falta de Matt López. Es la cuarta. Jugada contra Robinson. Fue la falta personal de Matt López. En otro lado donde no estaba ahí. Donde no estaba el balón. Y viene cualquier falta. Pues se va a cobrar por ambos quintetos. Están sobre el límite. Restando 2-46. Viene Thomas Robinson para el área libre. Quebradillas 96. Arecibo 89. Aquí está Robinson suelta con la derecha. Anótenlo. Ha marcado 11 puntos esta noche. Toma Robinson. Va para el segundo intento. Ahí va la bola. Anótenlo. Está entrando Basávez. Sale Matt López. La ventaja es de 5. Juego de dos posesiones. 96-91. 5 arriba los piratas de Quebradillas. Con el balón está Brandon Knight. Y hay una falta personal. La cuarta de la puerta. Esa falta fue en el canasto. O sea, casi a 90 pies. Por el 88. Wow. Del canasto de Quebradillas. Y eso lleva al área libre a Brandon Knight. Brandon Knight. Que esta noche apenas ha fallado una tirada libre. 3, 6, 8. Ahí va la bola. Anótenlo. Lleva 41 puntos esta noche Brandon Knight. Ahora mismo lleva de 11-10 en el área libre. Ahí va la bola. Anótenlo. Con el balón Walter Hutch. 98. Los piratas. 91. Los capitanes. Con el balón Huertas. La soltó de tres. Y falla. El rebote de Carlos Emory. Adelantado para Willow Cruz. Willow con el balón. Se interna en el lateral derecho a trabajar. Está buscando a Taekwondo arriba. A Brandon Knight. Brandon Knight. Que ha estado enorme esta noche. Con 42 puntos. Y 20 en este percierto. Wow. Aquí está Brandon Knight. Se fue hasta abajo. La va a poner. Hay canasto. Canasto para Brandon Knight. Y también recibe la falta personal. Se fue la cuarta de Paris Basque. Indetenible esta noche. Está imparable. Imparable. Rafi se convierte en la más alta anotación este año en el BCN. Lleva 44. Y lleva 22 en este parcial. 22 hasta el tercer parcial y 22 ahora. Wow. Lleva 44. Ahí va la bola. Anótenlo. 45 puntos esta noche Brandon Knight. 101-91. Aquí está Walter Hodge por el cristal. Canasto para Walter Hodge. Y también hay falta personal. De Basave la falta personal. Es la quinta. Pero agresiva nota. Pero no hace paradas defensivas. Sigue Brandon Knight con su noche espectacular de 45 puntos. Ha montado su espectáculo esta noche. Quebradías le va a seguir dando el balón. Imagínate. Está imparable ahí. Mira. Ahí se ve claramente la penetración y la falta personal. Lleva 7 canastos de 3 puntos. 45 puntos esta noche. Y ha marcado más en este parcial. Que en el juego. Sí. Que en los primeros 3 parciales. Correcto. El primer 3 parciales hizo 22. Y aquí lleva 23. Wow. Aquí está Walter Hodge en el área libre. Walter. Ha marcado 19. Viene a buscar su punto número 20 esta noche. Restan 2 minutos con 9 segundos. Ahí va la bola. Anótenlo. Y lleva de 14-12 en el área libre esta noche. Wow. Amigo deportista 101 a 94. Siete arriba los piratas. Vamos para los últimos 2 minutos de partido. Aquí está Brandon Knight. Brandon Knight con el balón. Ataca Brandon Knight. La va a poner. Hay canasto. Intencional. Canasto para Brandon Knight. Y también hay falta personal. La falta fue de Cristian Pizarro la cuarta. Y fue intencional. Porque le agarró la camiseta. Vamos a verla ahí en la repetición. Vemos a Brandon Knight cuando va penetrando. Y Cristian ahí le agarra la camiseta. Y eso se convierte en falta intencional. Aquí está en el área libre. ¡Anótenlo! Ha marcado 48 puntos Brandon Knight. Hay tres puntos más en el parcial. Dos de Willow y uno de Marlope. Lo demás todo del total que lleva el equipo de Quebradilla en este parcial que son 26. Y domina 104-94. Él lleva 23 puntos. Ahí está Brandon Knight que ha montado un espectáculo esta noche con 48 puntos. La va a soltar. Se la quitó Cristian. El balón fuera de la línea pertenece a los capitanes de recibo. Estaba intentando llegar a los 50. Y tiene... Y Pachisela, Sergio. Cógela y tírala. No, no. Hay ni otra instrucción. ¡Wow! Con un jugador como está así. Está on fire. ¡Wow! Walter Hodge profundo del área de tres. Y falla el rebote de Brandon Knight. Se la quitaron. La tiene Quebradillas. Recupera Carlos Emory. Pero mira cómo la pide. Aquí está Taekwong. Se la va a seguir dando. La tiene Brandon Knight. Le dijo a Taekwong. Tranquilo que la voy a buscar. Brandon Knight con el balón. La va a soltar del área de tres. Y falla. El balón fuera de la línea. La ventaja pertenece a Quebradillas. Restando 1.20. La ventaja es de 10 para los piratas. 104 a 94. Y Brandon Knight con 48 puntos esta noche. Así que el año pasado nadie marcó 50. El año pasado. Brandon Knight tiene un minuto y pico para ser él. Anotar 50 todavía. Porque le restan dos. 104, Quebradillas. 94 los capitanes. Restando 1.20. Hay tiempo. No, 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 no. Yo soy lotería. Pegados tres y cuatro. Pedazos. Yo soy lotería. Yo soy lotería. Externet, el mundo en segundo. Con nosotros obtienes lo que necesitas. Internet residencial. Internet comercial. Telefonía VoIP. Dale a tu familia lo mejor. Ve tus películas favoritas. Sin miedo a que no descarguen. Reúnete con tu equipo. Sin problemas. Juega. Sin interrupciones. Llámanos ya. 787-879-5755. Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. El hombre. Diga que brilla gozando. Narra la voz de la emoción Jaime Santiago. Gracias Raffi. El diferente cruz aquí Emory. Emory se fue a volar con Matt López. Y Matt López la enterró. Amigos fanáticos, 106 a 94. Walter Hutch. Walter con el balón y recibe la falta personal. Vamos a ver la falta de Will O'Cruz. La cuarta. 106 a 94. De 12 la ventaja de Quebradillas. Los Piratas buscando tomar ventaja. Bueno, ampliar ventaja en esta serie particular. Y es el máximo ganador. Entonces con 13 victorias. Tan solo 4 derrotas. Su cuarta victoria como visitante. Viene para el área libre Walter Hutch. Que ha marcado 20 puntos esta noche. 106. Los Piratas 94. Los Capitanes. En una noche donde el titular se lo ha llevado Brandon Knight. Con 48 puntos por los Piratas de Quebradillas. Y va a buscar los 50 Jaime. En la posesión. Le quedan por lo menos dos posesiones. Ahí suelta Walter. El primer es bueno. Aquí está Walter a buscar y completar la jugada. Y la completó. Va a sacar el equipo pirata. Con el balón está Wilo Cruz. Y Wilo recibe la falta personal. De Jonathan Rodríguez. La falta personal. Esa es la segunda de Jonathan. 106 a 96. Y es arriba los Piratas de Quebradillas. Cuando viene Wilo Cruz al área libre. El último jugador que anotó sobre 50. Dani Vasallo. Que anotó 53 mayo 30 del 2009. Hace 14 años. 14 años. Ahí está Wilo Cruz consiguiendo el primero. Buscando completar la jugada. Por el equipo de los Piratas de Quebradillas. Ahí va la bola y la completó. 2009. Con Caguas. 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 Aquí está Recupera a los Capitanes. Hay una falta personal. La quinta de Mar López. Anotando sobre 50. Esto es la Olivencia. Les recuerda. En el 79. Marcó 59. 58. Marcó también nuevamente en el 79. Rolando Fraser. Marcó 58 en el 84. Giorgi Torres. 57 en el 77. También marcó 56. Joel Curbelo tiene 56. Lo hizo en el 95. 95, sí. Lo hizo contra Recibo. Wow. Joel Curbelo. No, contra Quebradillas. Cuando es Carolina. Carolina, correcto. 56 contra Carolina. En mayo 22 del 95. Wow. Wow. Era Flor Meléndez. En el 73. Anotó 55. Ya entre. En uniforme de Carolina. ¿Se acordará Flor? Flor, no. Claro que se acuerde a Flor. Sol era bueno. Yo lo vi jugando. Aquí está. Lleva los 5.000 puntos también. Sí, sí, sí. Ahí va la bola. Anótenlo. Máximo dirigente ganador en la historia del baloncesto superior. Eso es así. Flor Meléndez. El máximo anotador en un juego fue en Estalí Rivera, que anotó 74. 79. Frente a Mayagüez en mayo del 70. ¿Qué fue esto? Mayo 22. Vamos a ver. Del 74. Del 74. Correcto. Bueno, amigos, aquí está Carlos Emory. Retan 44 segundos y Willow Cruz recibe una falta personal. Es para que no le llegue la bola. Sí, sí. Es correcto. No le vaya a ver. Brandon Knight se ríe. Brandon Knight se ríe. Va a ir Willow Cruz nuevamente al área libre. Porque Brandon Knight quiere llegar a los 50. Así que Brandon Boyd entra a juego. Wow. Y Brandon Boyd. Brandon Boyd. 43 segundos con 7 décimas. 108 los piratas. 98 los capitanes. Ahí está Willow Cruz a buscar y completar el segundo. Y le están negando el balón, ¿verdad? Sí. Negándose la Brandon. Está bueno ya. Ahí va la bola. Anótenlo. Willow Cruz. Jaime, después de Néstor Lee, el otro que de mayor cantidad. Este yo no lo vi jugar. Rafael Valle de San Juan en el 56 contra Mayagüez. 65. 65. Wow. Rafael Valle. Aquí está Josh a buscar el aro. Hay canasto, canasto para Josh Colón. Vienen los piratas. Aquí está Brandon Knight con el balón. Brandon Knight con el balón. Y recibe la falta personal. Él le dio la falta que va a llevar a... A Cristian Pizarro, la quinta. No, no, no. Vamos a ver. Si ahora es la presión más de los dos, llegaría a 50. Restando 26 segundos de partido. Los piratas acercándose a su victoria número 13 de la temporada. Primer equipo en arribar a las 13 victorias. Y qué clase noche la de... Ahí está el primero. Anótenlo. Lleva 49 puntos Brandon Knight. Buscando hacer algo que hace 14 años no se hace en el baloncesto. Un jugador que anote 50 puntos con esa tirada libre. Va a buscar su punto 50 esta noche. Verificaremos más adelante con Paco. Sí, estoy buscando aquí. Ahí va la bola y lo completó. 50 puntos esta noche para Brandon Knight. Ahora, Jaime... Y ahora se va al banco. Mira, Jaime. En... En serie semifinal, Rigoberto Mendoza de Aguada anotó 50. Sí, es correcto. A Bayamón. Ahí va la bola fallando. El rebote lo tiene Margon Hargis. Va a rematar y remató. Ese fue en serie semifinal. En semifinal. Aguada contra Bayamón. Sí, sí. En mayo 30 del 16. Pero fue en semifinal. Aquí está. Se fue a volar que a los Emory la enterró. Amigos deportistas. Los Piratas de Quebradillas llevándose la victoria esta noche. Con marcador de 113 a 102. Quebradillas se lleva la victoria 113 a 102. La número 13 de la campaña para los Piratas de Quebradillas. En una noche monumental para Brandon Knight. Que marcó 50 puntos por los Piratas de Quebradillas. Los Piratas ponen su marca en 13 y 4 líderes. Del torneo. Los Capitanes colocan su marca en 10 victorias. Y 8 derrotas. Repetimos final. Los Piratas 113. Los Capitanes 102. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no tocaría. No soy lotería. Pega 2, 3 y 4. No soy lotería. La suerte te está buscando como tú querías. La revancha no tocaría. No soy lotería. Pega 2, 3 y 4. No soy lotería. 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 segundos, con nosotros obtienes lo que necesitas, internet residencial internet comercial telefonía VOIP, dale a tu familia lo mejor, ve tus películas favoritas sin miedo a que no descarguen reúnete con tu equipo sin problemas juega sin interrupciones llámanos ya 787-879-5755 si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre me pegué me pegué donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la lotería electrónica juega pa' que te pegues expresate con un smartphone 5G gratis con el mejor plan con todo ilimitado al mejor precio también te voy a claro, la red más poderosa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 mano caliente claro entonces ese por lo general su primer paso es excelente pero hoy estaba yo pienso que brandon night se mentalizó de tal manera en que pues hoy sabe que su compañero de batalla claro entonces el hombre pues apretó bien los tenis y realmente vino a encestar la pelota consistentemente aún así los capitanes hicieron un gran trabajo los 102 puntos los capitanes estuvieron distribuidos 12 de tomas robinson 22 de walter hodge 18 de jonathan rodríguez david huerta siete puntos para el parís vas 23 hargis viniendo del banco dos puntos al igual que yo soy colón dos puntos brandon boy una excelente actuación hay que resaltar el trabajo que realizó brandon 6 puntos un punto para cristian pizarro 9 para devon collier hay que resaltar que no estuvieron disponibles ni víctor lis ni denis clemente ni willy rodríguez por los capitanes así que por eso que la rotación fue tan corta y por eso fue que vimos a brandon night tan temprano en el juego a brandon boy tan temprano en el partido que lo hizo muy bien sabemos que venir de la temporada que no ha podido ver minutos en un juego grande en un juego grande y cuando el juego está parejo porque ahí siempre entra cuando ya el juego se está definiendo pero y guardiando a alguien guardiando a alguien que estaba difícil le tocó le tocó al hombre hoy el hombre de la noche que que me puedes decir del trabajo que realizó durante la noche de hoy jonathan rodríguez nuevamente 18 puntos y 8 rebote oye como sabemos siempre que tiene la oportunidad hace su trabajo no solamente ofensivamente sino defensivamente sabemos que es capaz de eso todas las noches pero no fue suficiente no pero sabemos que su aportación está ahí todas las noches siempre cuando se le viene la oportunidad y siempre un jugador de calibre que deja que el juego llega a él siempre está disponible claro hay que resaltar también la labor de parís vas 23 puntos y 14 rebotes así que el hombre sigue la rutina la rutina el doble doble que es como salir todos los días y chuparte un limbre en tu casa pero la realidad que él hizo su trabajo pero quebradillas estaba dulce hoy y la realidad es que tuvieron muchas opciones hay que resaltar un excelente trabajo el cuerpo técnico jugadores como vimos lo mencionaste huilo cruz carlos de mori excelente trabajo tú no puedes pedir esa dupla esa dupla tiene 36 puntos que no estaba nada más que no estaba en su mano de los 50 pero esos 30 esos 36 no estaba en el presupuesto estaba no está uno no cuenta con eso si se respeta al oponente se respeta sabemos que son capaces pero no está son jugadores profesionales son dignos competidores y ellos saben que tienen que hacer un trabajo los capitanes lucharon hasta los últimos lo que pasa es que la bola estaba entrando libre y hay día y hay día y noche hay noche esta noche fueron mejores ellos desde el saque y aunque se batalló pero esos jugadores aportaron en grande para para esta victoria para los pies bueno eso prepara el escenario para el próximo martes cuando los capitanes estén de nuevo aquí en el coliseo pedacayina recibiendo a los indios de mayagüez nosotros nos vamos a estar retirando por la noche de hoy esperamos contar con su presencia en el coliseo este próximo martes que es el juego el próximo juego local de el equipo raymond sintrón conmigo wilfredo cubero deseándola a todos una muy bonita noche gracias el juego de hoy fue una presentación de cabrera auto lo quieres lo tenemos claro con la red más poderosa tu poder es claro copaca en copaca queremos verte sonreír lotería de puerto rico y lotería electrónica yo soy lotería michelop ultra la cerveza oficial de tus capitanes coca-cola real magic sprite first medical health plan la bandera de la salud de puerto rico compañía de turismo de puerto rico planifica tu próximo road trip en voy turisteando punto com marca oficial de la compañía de turismo de puerto rico laboratorio clínico toledo celebrando 35 años existimos por el progreso y el bienestar de nuestra gente te celta 60 años equipando a puerto rico y latinoamérica renta venta piezas y servicio municipio de arecibo capitanes 2023 hashtag capitanes para rato y 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 Gracias.